Hola, volvimos, ahí está, porque estoy grabando el directo para resumirlo después ¿Por qué? No, nada más, es que me salió que empezaste a las 4 y media de la mañana y dije no Ahora México Ok, Dragon Data 8M, Bis Data, ok, ahí lo pongo a vender todo Está todo como que muy barato, ¿no Cojai? Nersoni se acaba de levantar Desde que terminó el aerodromo me fui a dormir, acá en México eran como las 11 y bueno, aquí estoy Y qué ganas de tomar cepita ¿Por qué no lo pide? Es que por una cepita no te lo van a enviar a tu casa, tienes que pedir varias cosas ¡Maldición, Versandii! Solamente soy un hombre simple, solamente quería un jugo cepita, Versandii Quería un jugo cepita Gente, donen para un jugo cepita Me voy a comprar los jugos cepita, aparte las donaciones no funcionan así, Versandii, no son instantáneas No importa, que donen Obviamente eso sí, para los futuros jugos cepitas Sí, 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 sí Bueno, Cojai, vamos a hacer Shadow Labyrinth, vamos a después matar MC y bueno, nada Básicamente vamos a hacer todo eso Comprate un sándwich, no puedo Bueno A ver qué precio me dijo XB, ok, vamos a poner a vender Pongo que data Y vamos a vender data Tenemos que vender Data bestia Data débil Data dragón Tenemos tres tipos de data ahí Y los huevos Vidra Y algún mon, listo Vamos a esto acá Y ponemos nuestra épica y gloriosa tienda Increíble Ah bueno, la débil data no vale una puta mierda Wow Qué mágico Cuánto dijo que vale la débil data 4.5M 4.5M 5.5M Y esto de acá valdrá Qué sé yo 8 8 barra 5M Listo A ponerse bien Qué pasa, Sandy Ok Ok Cuando llevas directo Esto se va así, pico 3 horas Y 14 minutos O algo así Eh, ¿qué iba a decir? Bueno, qué sé yo La Bumon lo vendo a 8M No, ¿sabes qué? Lo voy a vender a 10 Y el Vidramon también a 10 Son 10M Todo el mundo tiene 10M Todo el mundo tiene 10M Data Algo Vidra Puta madre No me dejan poner un puto guión de mierda Vidra No, tengo que estar a 24 horas Así que sí Voy a estar a 24 horas Hablarás buenos días Van a ser 24 Sí, van a ser 24 horas exactas Como todos los 24 horas que se han hecho en la historia del canal De las 24 horas Vení Vení, Kohai Bueno, Kohai A Shadow Y después de Shadow Vamos a matar Tantas A MC2 Para que como se necesite Para subir al maldito Nivel 120 A cada maldito A las 6 de la mañana A las 6 y media de la mañana De Argentina Del domingo Ya termina el directo Si todo fue bien Recuerden gente Recuerden gente De cada 10 patrocinios Es una pizza de Roquefort Roquefort Dulce Roquefort ¿Hay un Grimson Advance? ¿Qué onda? Ah, es cierto que hay un Grimson Dale, ¿por qué haces esto? Porque tengo problemas La pandemia se sale laburando, loco Laburando Correcto Bueno, Bersandy ¿Todo bien? Me gusta como Bersandy murió Ah, no, está muteado Big sense Eh, ¿qué iba a decir? Si hicimos el Coso del Shadow Labrin No tengo más pases Para hoy Oh, ok, ok Entonces tenemos que ir a Necesitamos gente Para hacer Shadow Labrin La verdad Pero sí Deberíamos ir a hacer La Dungeon Del pelotudo de Central Humor Así que vamos Esas son las opciones Que tenemos disponibles Un Buster Era Aquí era Waterfront Y de Waterfront Hay que ir hacia atrás Y ir hacia la porquería Esta El lugar Hola Bersandy Hola ¿Puiste a hacer tu café? No Ok Como le decía A la gente de Bersandy Cada vez Patrocinadores Es una pizarra ¿Qué fue? ¿Y cuántos patrocinadores llevas? Uno Estamos cerca Ahí es cuando Bersandy Dice Chale Me parece que no se va a poder ¿Lo vas a resubir? ¿O no vale la pena? No, no lo voy a resubir Lo voy a borrar después Dice por nadie Porque al final Realmente no han dicho Nada relevante Salvo lo de X-Evolution Y tampoco me Merite tanto la pena Voy a resubir El sufrimiento de DMO Bien registrado Que van a ser como Ocho videos Asumo O por ahí Sí, van a ser ocho videos Ocho o siete videos Así que nada No entiendo A la gente que le gusta El roquefue No, sé que no me entendés Bersandy ¿No podés comprender Mis acciones? Bueno, te creo Soy bastante impredecible La verdad Así que Ahora cuando yo levanto Mi roquefue Y digo Mira Bersandy Está exquisito Fíjate Y vos decís No Bersandy No voy a comer eso He visto Cómo lo hacen Y recuerdo El video Donde dicen Que lo hacen con hongos Sí Es que es hecho No se ha podido No está Podido Dejá de romper Las bolas Tiene Mo Sí Del hermano De la penicilina No te hace nada Algunos son El ricos En la penicilina Sabes Bueno, yo no No es cierto No quiero Pero soy horrible Sabes a gloria, cada mordida a ver Sandy es gloria es decir, que agradable estar vivo para probar este manjar de los dioses y cuando después estás en el baño sufriendo porque bueno, te cayó muy pesado decís, lo ha valido cada mordida y decís, este es el pequeño... ay, pobre de tu baño debe de estar todo rasguñado no que asco ver Sandy este es un pequeño precio a pagar por la gloria ¿cuántas horas van? 3 y algo la gente no se entiende, el roquefort es rico pero no está lista para esta conversación correcta, no está lista para esta conversación es una pleb no aparte, claro, yo soy argentina soy europeo soy el único país europeo en Latinoamérica oh, sí, ¿verdad? y bueno, ella, está claro ¿qué va a saber? no puedo saber de gustos excéntricos obviamente no solamente un europeo argentino como yo podría y bueno, nada oh, Dios mío se nota que le duele, pero bueno sí, claro, sí, claro, me duele demasiado correcto no lo soporto sí, sí, es venezolano 2.0 xd no se empieza a gustar más la de roquefort es mi pieza favorito hecho, si pudiera estaría comiendo una hora con juguito con juguito con juguito pero no va a ocurrir roquefort no more ah, no se y explotaba el roquefort, ¿viste? sí, sí hey, cojai, ¿tenemos que aceptar las misiones? sí, ¿no? aceptar las misiones, cojai no sé si sirven, pero vos aceptalas igual yo prefiero anchoas qué asquito nada, mentira a mí me gustan las anchovas también vamos, cojai rápido rápido aquí que volví venezolano 2.3 por el mejor mental que se montan los venezolanos con ascendencia europea europea pero siguen siendo la misma hueva que todos los demás ooooh ¿qué clase de pizza te gusta más? no sé mucho de pizzas pero la clásica es la de peperones con mucho queso, eso sí pagana pagana versandi pagana nooo es que no he probado al menos una que diga no tenemos que matar a Meramon y ahí está Meramon a mí me gusta la pieza compañía, está muy lejos de Dios hoy muy lejos de Dios tú no sabes de mezclar sabores te gusta de hueva una hueva una hueva que que tiene humo sí, es rico no sí lo es no sé por qué la confundí con nego chiquita nego chiquita viene más tarde no sé un carajo Dios mío qué misión de mierda hay que invocar al pelotudo este nos vale el ítem, ¿no? siempre tenía que matar a este pelotudo Dios santo mis condolencias no, coja y nadie va a hacer las misiones de Daiva las misiones de Daiva son malas son feas y huelen a ovo vamos a hacer el método más rápido y el método más rápido es bueno esas Jaime ya no te dan experiencia sí, sí dan experiencia y no me mientas porque sé que se puede subir a nivel 120 mira, es fácil no te podés perder solamente tenés que seguir los caminos donde hay Digimon literalmente donde hay Digimon tenés que seguir el camino donde hay Digimon es todo aquí, ¿cuánto tiempo llevas? 3 horas y algo mira, por acá para sí, por acá es ¿qué pasa aquí? ¿qué pasó a ver Sandy? están de vacaciones los Memelord sí y dicen que no ven memes en el Discord y bueno, no va a haber memes en el Discord porque como que el eco es súper temprano y aparte no pasó nada particularmente memeable aplaudo esta vez no hubo donaciones de masivas están de un directo de 24 horas vanila no hay condiciones son 24 horas así y ya está sí, sí, sí pero me refiero a que cuando empiezan estos directos la gente viene así como de toma dinero porque es un directo determinado claro es un nivel he visto como lo va a decir no como que no ahora ya hablando de las 6 girls una delicia si hablé de las 6 girls es hora de matar a este hijo de puta ¿qué es una Eggbeard? no, vale ya dejamos ese tema tienes que abandonarlo pero yo también quiero saber nadie debe saberlo que te vaya bien aquí abajo feliz cumpleaños feliz cumpleaños a ti soul of anima pero pues es un feliz día no como yo que voy a estar acá está encerradito encerradito son gente que muestran su cuerpo no exactamente es un tema mucho más complejo pero bueno es como la gente que vende sus escotes de tus pies son las streamers las streamers con escotes muy prominentes ok y las que tienen onlyfans esas esas casi en el plan soy kawaii kawaii de su ne tipo Winnie Gill y la chica que vende su agua si supongo que pueden entrar en ese tipo de categorías aunque creo que no tienen onlyfans bueno tienen Patience supongo que si si están ahí pero no tenemos que hablar de eso Bersandy porque estamos haciendo cosas machistas opresoras así que no no lo digas más Bersandy no lo digas más Bersandy porque nos van a funar Bersandy ¿querés que nos funen? ¿querés que nos funen Bersandy? no onlyfans Revolie para cuando ya existe se llama directo no ha terminado solo que aquí hay un hombre quitándose la ropa o con escotes o haciendo bailes de Fortnite ¿qué es lo que se llama Bersandy? ¿qué es lo que se llama Bersandy? si no lo respondes porque bueno no te basta adiós pero es como ¿qué iba a decir? si no lo respondes porque simplemente bueno no me apeteció responderlo ok ya no quiero ¿qué le pasaba? ¿cómo 24? ¿cómo 24 horas en este juego? en este juego bueno te diría que es la primera vez que lo hago pero no creo que es como la cuarta vez que lo hago qué triste es mi vida ¿te acuerdas Bersandy el propio 24 horas? qué legendario ¿no? yo no estuve ahí ya sé no existías no habías nacido todavía no, no habías nacido claro fue allá hace dos años y bueno no existía Bersandy todavía sí y con tus best friends ajá best friends besito 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 recomiéndanos un juego de dgmon para los niños hay un video que se llama ¿qué hago si solamente ve el anime donde te recomiendo videojuegos de dgmon? literal juntar en el obelisco a los 100 casi o no 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 en lo absoluto no nada bueno puede salir de eso nada bueno ¿no ibas a hacer una j... a ver órale ¿qué? listo es esto se movió algo ¿te trabaste Bersandy? ¿te dio lag? ¿te dio lag mental? no, es que no se cañó y me asustó claro, claro Bersandy ¿no ibas a hacer un... lo de la juntar el planetario lo de la juntar el planetario era broma Bersandy no voy a hacer una juntar el planetario no estoy tan loco ahora cuando empezamos a poner ahora nos juntamos empezamos a hacer poses de yoyos de la parte 5 y decíamos vamos muchachos y éramos la mafia ahí ay pero si todos ya tenían su trajecito de los yoyos no le rompiste el corazón claro yo me estaba poniendo en forma para hacer un cosplay de yorno sí, sí, sí y tener un escote todo ahí en mis pechos increíble sí, o si no de la monita verde es que no sé cómo se llaman Dios mío juntar en el riachero los 100k no no vamos a juntarnos en ningún lado a ninguna cantidad de casas juntar en la casa de la gira no no me voy a comprar el pente de un set al final porque bueno ripió todo no se supone que ibas a comprar alguno que ya tenías tu comprador vendedor sí, bueno pero mis ahorros ripiaron no que parte no se captó voy a pedírselos apablemente al señor de las bolsas el señor de las bolsas no me quitó todo mi dinero obviamente sino que voy a perder casi todo por las juegas de las pcs y demás y bueno cosas así que nada podemos ir de vuelta si mira antes de haber donado el sujeto para ver eso no va a ocurrir pero ya existe no importa ¿y ese Megazord? no sé ¿y ese Megamon? bueno te dicen algo porque te la escalar y te respondes igual pero no tenemos ninguna jueza activa necesaria hacer las jueces siquiera parece que sí a ver si eso se abre no 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 ¿Youtube mide miembros? ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? Nada, estaba leyendo algo ahí No pasa nada Ya lo dejé de leer Ah, son las 10 de la mañana Igual vine preparado, ayer antes de irme a dormir me comí arroz con 4 huevos duros Estoy tan listo como se pueda estar El malo es de miedo es que... mierda ¡Estos extremadamente aburrido! ¿Estás listo como huevo esponja? Sí, estoy listo como huevo esponja ¿Te vas a subir? Ech... Y bueno, tenía varios huevos y dije, ya fue, ¿no? Hago varios huevos duros y listo. Digo, para algo estaban. ¿Para cuándo un directo patrocinado por Cepita? ¿Para cuándo un directo patrocinado por AMD? Ah, AMD. Malito sé hacer. Era por acá y después por acá. ¿Cómo estás, Bersandy? ¿Y usted cómo está? Mal. ¿Para qué? ¿No tiene Cepita? Eso, y bueno, tengo que estar acá un buen rato, la verdad. Bueno, ¿ya desayunaste al menos? Sí, me tomé un café. Bueno, además de un café. Y bueno, no, no se puede. ¿O es tiempo de austeridad? Es tiempo de austeridad. No. Ah, no agariste. Y bueno, uno hace... Bueno, ¿no decías que tenías varios huevitos? Entonces voy a hacerte algo. Ya me dice mis huevitos. ¿Cuántos huevitos querés que me haga, Bersandy? ¿Cuántos huevos querés que como, Bersandy? No sé. O sea, desayuno. No sé. Me acabas de decir que solo tomaste café, ¿sabes? Sí. Pero no me voy a hacer unos huevos fritos para seccionar. Bueno. Pero, pero... ¿Para cuándo directo cocinando? Mirá, debería tener primero que no una muy buena cámara o un muy buen celular. Y bueno, planear bastante bien todo. Pero no haría un directo cocinando igual nunca. Oye, Dres, ¿qué le ha pasado a Moro? Tengo rato que no lo escucho en tus directos. ¿Se perdió? Lo tuvimos que matar. Fue una decisión difícil, pero... Decidimos que había que sacrificarlo por el equipo. ¿Bébito con Capsule? Ay, no. ¿No te gusta la Capsule? No me gusta el bebito con Capsule. Sí, suena un poco rancio, la verdad. Soy de México. Ah, joven. Es Andy Guasta. Si no vas a decir, ¡Pinche pendejo, güey! Si no vas a hablar así, no hables como... Si no vas a hablar como mexicano, de verdad, no hables como mexicano. ¡Oh, no! Si no vas a decir, ¡Ya, güey! ¡Ya! No, no tenés caso. Por favor, respeta al sagrado... ¿Cómo se llamaba? Edgar. Nuestro dios poderoso creador de todos los memes. El inicio de todo. Ah, su... ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! Carajo. Porque Edgar es legendario. Obviamente. Edgar es... Después está el niño argentino, que es su equivalente, que es... ¡Esto se va a descontrolar! Y se cae el lecho y se... ¡Ayuda! ¡Ayuda! Ay, ese meme fue... Fue muy genial. Fue real. Ya lo sé, pero... Fue muy genial. O sea... Por ver a los niños después, porque quién sabe si no habrán ido a sus mamás a verlos y pegarles otra vez, pobrecitos. Nunca... Siempre me acuerdo y se dice... ¡Esto se va a descontrolar! Y el techo se cae. Y el techo se cae. Y es como... Y el niño empieza a gritar y dice... ¡Ayuda! Y se termina ahí. Como que no puedo. No puedo. Para, para. Era... ¡Ayuda! Y eso fue demasiado. Y esos niños eran europeos. Claro. Claro. Vale lo que entendieras. ¡Ay, no! Llegamos cuatro horas, casi. Ya pasaron, ¿no? Sí. En siete segundos, no las... No sé. Ah. El tiempo es relativo. ¡Te odio, bebé! ¡Te odio! ¡Te odio! No voy a estar directo cocinando. O sea, pero si alguien quiere ganar 200 dólares. ¡Bienvenido, sean! ¡Me vendrían bien! Él no se enoja. Él no los rechaza. Claro. Los rechaza con amor. Los aprecia. Los abraza. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Ok. Tenemos nuestro Holy Artefuck. Normal. Creí que no era real esto directo. ¡Vámonos a la verga, wey! Pero sí, no es. Es con tono de que... ¡A la verga! Basta. Versandí, basta. No te vas a decir cómo se dice... Cómo se habla el mexicano. A mí, el mexicano, pura sangre. ¿Dónde se quedan nuevos tamas ahí? ¿En el timido? Sí, pero creo que no están disponibles acá todavía. ¡Un taca todo! ¡Un taca todo! ¡Alguien que me dé un taca! No entendía nada, tipo. Igual tampoco me interesa conseguir nada. De nuevo, digo, lo voy a jugar hoy y después no lo jugaré más. De vuelta. Porque lo odio. Lo odio mucho. ¿No habías prometido también un directo de Monster Hunter? O ya lo confesí. No, no lo prometí. Eso es una cosa que voy a hacer yo mismo por mi cuenta. No es una promesa. Lo voy a hacer después. Tengo que hacer otras cosas antes de ese directo, Versandí. Versandí, no son todos directos, ¿ok, Versandí? Tengo que hacer videos, Versandí. Tengo que hacer videos, Versandí. Está bien, pero es un círculo. O sea, todos los videos necesitan los directos y los directos necesitan los videos. Todo tiene que haberse equilibrado. ¿Quién no lo entiendes, mujer? No, no soy youtuber. Y bueno. Ahí pasó. Bueno, cojai, necesitamos... High MC. Toda la high MC que puedas tener. La mayor cantidad de high MC. Estoy hablando de toda la high MC. ¿Qué pasa? Este... ¿Cómo dice Dross? Este no es un top. Es un... ¿Qué sé? Acá sabe la acotación. No es un top. Son tres videos perturbadores. Me trajes, baboso. Me trajes. Basta. ¿Y tú no sabes para qué me preguntas, Versandí, eh? ¿Me querés confundir? ¿Es eso? ¿Me querés confundir, Versandí? ¿Me querés engañar con tus trucos extraños? ¿Eh? Sandy, por favor, no te detenía así, eh. No sé si ya no se puede venir más acá, eh. No te invito a mi casa, mi morada. A mi humilde directo. De total normalidad. Sin ningún horario extraño. De por medio. ¿Y así me lo pagás? ¿Así me lo pagás, Versandí? ¿Cómo te parece? Bueno. Ojay, agarrapar la CMC. Si querés, ¿no? O sea, todo bien. Ay, esto es un Lego. Sí, traigo a mi toy Cauterimon. Debería apagar la luz. A ver cómo se ve esto, si la apago. Eh, se ve oscuro todo ahí. Oh. ¿Qué pasó? ¿Para esconder directo indeterminado de Minecraft? Nunca. Porque Versandí no se iría más de ese directo y podría morir. Y yo me preocupo por Versandí, entonces. Ah. Con un buen amigo que soy. No quiero que le pase nada. No soy mentiroso. Es la verdad, ¿no? No pasé con eso. Me imagino a Versandí ahí diciendo. Rajiro, hagamos otra Versandí. Llegamos acá 30 horas. Pero es fin de semana. Y como tú tenés que ir a trabajar como el lunes. No importa, es sábado. Versandí es domingo. Da igual. Puedo dormir. No, le trajo Versandí y decía. Y decía, Versandí, ¿qué haces en el servidor? Pero el director. Versandí, salí de acá. Le empezaba a prender fuego a la casa, ¿viste? Conseguía TNT y se lo explotaba todo. No, mi hogar. De hecho, ya está. No tenés nada ahora. Bueno, puedo empezar otra vez. Y iba desde una casa subterránea con una localización secreta. Y yo la encontraba también para volver a romper. A la hora 50. No sé si trataba de esconderse en algún lugar. A la hora 60 ya la estaba intentando matar. Y no se vio con permadeas, ¿viste? Ay, pero sería divertido. No, Versandí, no va a ocurrir. Planeta. Planeta Kakuj. Planeta Kakuj, sí. En el lugar donde Dajero era un pitomano. Planeta Kakuj. Es que quemar cosas es tan fácil, Versandí. Tan divertido. Le quemas la casa a alguien, ¿no? No fue para Fran. Le quemaste su casita. Después lo hizo de piedra y bueno, me complicó las cosas. Pero bueno. Es más divertido con mods. Ay, pero es que a mí los mods me van lento. Te confío acá. Ah, maldición. Maldición. Todo puede ser aquí, en Planeta Kakuj. Tenemos 130 espectadores y 200 me gusta. Me gusta el estilo de este directo. Ah, si le puedo dar me gusta. Ahí está. Sí. Ya. En tan poderoso directo de 24 horas. Correctísimo. Kojai, pasa el ACMC. Kojai. Escuchame, Kojai. Tenemos que hacer esto rápido. Tirate cuánto booster puedas y potenciate al máximo. Y cuando digo al máximo, es al máximo. Al máximo, Kojai. Kojai, escucha mis palabras. Al máximo. El máximo poder, Kojai. El máximo poder. Y recordá. Recordá, Kojai. Importantísimo. Bueno, claro, que yo golpeo primero y demás. Kojai, ¿cómo que te tenés que ir? Yo soy 118. Funciona. Así que, no pasa nada. No me dan experiencia. Ya sé, Kojai. Pero a mí sí me dan experiencia. A ver, probemos a ver una. Ok, Kojai. Vamos a probar una. No me voy a tirar ningún booster porque, bueno, no puedo. Pero, pero bueno, ¿dónde están? ¿Dónde? Ok, a ver. A ver. Kojai, metele masa. Pero, Kojai, pegar a los bichos. Ya les pegué. Pero, Kojai, la puta madre. Gracias, Kojai. Te quiero mucho. Yo ahora me siento dolor. Y sí, me dan experiencia. Me están dando experiencia. Sí, me dan experiencia. Sí, me dan experiencia. Correcto. Sí, dan. ¿Qué? Bueno, Kojai, dan experiencia. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente saber que sí dan experiencia? Buffeate, ahí me bufeo. Tengo el buffo este. Tengo esto de 1000. Y después tengo el de... ¿Dónde era el equipamiento consumible? Saca. S500. S500. S es lo que tenía. Siste de 1000. Listo. Ahora sí. Y las MC están acá. ¿Cuánto vamos ya, chicos? Unas cuatro horas y algo. Ok, funciona. No es una cantidad enferma de experiencia, pero... Es experiencia. O sea, da, que es lo que importa. Que dé experiencia. Así que voy a tirar un par de MCs. Eh, gracias. Pará, ¿por qué salió la...? Oh, mierda. Kojai, configuró mal las... Las porquerías. Voy a tener que configurarlo después. Y aparte, por algún motivo, está muy alto. Para, damos un momento, Kojai. Que todos ustedes en el momento que tengo que hacer algo. Se lo voy a decir ya ahora, así no... Bueno, mis problemas después. Ahí está. Si eso carga. Vamos a botar en este directo. Ayudar o solo subir de nivel. Voy a subir de nivel. Y, bueno, eso. Y aparte, hago este directo por el tema de Change Human. Así que nada. Ok, esto se mandó, ¿no? Sí, se mandó. Listo. Ok, volvemos a libelear. Hola. Aquí acá. Lo malo de este directo es que, bueno, se lo tengo que hacer otros videos. Porque si mierda... Como que... Bueno. Hay trabajo y cosas acumuladas. Pero bueno. ¡Ey, Verstandi! ¿Qué? No quería ver si se veía vivo. Aquí estoy. Sí, lo noté. Lo malo es... ¿Sabes qué es lo malo de M4, Verstandi? Aparte de todo. Que cualquier cosa que hagas se siente súper monótona. Dime. O sea, cualquier cosa, Verstandi. Cualquier cosa. Jesus. Pero ahora sí siguen siendo un juego popular entre la gente. Sí. Popular no es una palabra fuerte. Se mantiene sobreviviendo de alguna manera extraña que nadie logra comprender. Exacto. O sea, a través de no sé cuántos... Seis años que sigue vivo. ¿Está vivo? No sé. ¿Sandis lleva vivo casi once años? Ve... Sí. Es lo que todos decimos. Como... Se resigna a morir, ¿entendés? La gente lo ve y dice... No, se resigna. La gente lo ve y dice... ¿Por qué seguís vivo? Y ella ni entiende nada. Es que mira, tiene buenos recuerdos. Tú tienes buenos recuerdos del DMO, pero dices no. Es como esa relación tóxica que te acuerdas, pero dices no. Sandois, no hay buenos recuerdos. Solo hay flashbacks de cosas horribles. Es como en la portadora de Dexter, en la parte de esa. El horror. ¡El horror! Exacto. Ahí cuando tú ibas felizmente depositando tus... ¿Cuánto costaban antes los huevitos? ¿50 dólares? No. No. No sé. 50 dólares. Nadie nunca va a comprar un huevo de DMO horrible. Es una mala... Yo lo compré, va. Versandie, ¿cómo vas a gastar cash en eso? Es una muy mala acción financiera. Es básicamente apostar. Es literalmente apostar. Bueno, a mí se me salió un 5 de 5. Sí, está bien, Versandie, pero no funciona así. Está trucado eso. Necesitamos que nos tiren más high MC nivel 3. Qué bueno que el DMO hace un año. Sí, está bien. Sí, está muy bien. Dime, ¿por qué no hay mejores MMO de Digimon? Está re-arise. Sí, si no hay otro MMO, es obvio que va a ser el mejor MMO. No es el mejor, es lo que hay. Exacto, es lo que hay. Es como que no tenés opción. Salvo no jugarlo. Siempre es una opción, ¿no? Feliz cumpleaños, no es mi cumpleaños. Es el cumpleaños de alguien de... Sí. Sí. Pero si querés mandar una pizza a Roquefort. No te digo que no. Puedes mandarla a mi casilla. Ahí te envió en el correo, al postal ese que hiciste. Y tuve ahí como que... Estuvo 6 veces, nadie envió nada. Nadie envió nada y ya lo cerré encima. Pero sí. Sí, nadie envió nada. No me enviaron pizza a Roquefort ni nada. ¿Alguna novedad del Digimonavi? Bueno, me envió una postal así como... ¡Oli! 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 Si hubiera sido al menos menos decepcionante si hubieran mandado una postal. Pero no. Exacto. ¿Ves? ¿Ves? Felizado, felizizado. Yo yendo ahí a ver qué onda. A ver qué hueá. Y nada. ¡Aaah! ¡Este cojai! Yo intenté volver en el confinamiento de España y duré solo dos semanas. No he vuelto a entrar. Yo intenté volver al confinamiento de España y duré solo dos semanas y no he vuelto de carajo. ¿Hubo alguna novedad en el Digimonavi? ¡No! La única novedad fue que van a transmitir Exe Evolution en el Digimon Fest. Un 24 horas matando MC. A ver, vamos a matar las MC en el tiempo que tengamos que matar las putas MC para poder subir al nivel 120 con cada Digimon. Una vez que tengamos el nivel... Está. Es horrible, pero hay que hacerlo. No hay otra opción. ¿Por qué mierda salen ahí tan lejos? DEMEOR. No lo voy a jugar DEMEOR. Oh, ok. DEMEOR, el mejor juego del universo mundial definitivo. Oh, sí, es increíble Me da una experiencia Tan gratificante Ay, mira, me va a matar Es el mejor juego De todos ¿Por qué estamos aquí? Solo para sufrir Ok No, el envío igual No pasé nada Aunque sí fue como que Me habían pedido que hiciera una Si había un lugar para enviar cosas Hice la huella esta para enviar cosas Y al final era como que, bueno Nadie envió nada Fue como, ok Que está bien No pasa nada Pero, pero bueno Hay un emoji de desinfectate la mano Mira Qué interesante Qué interesante Qué interesante Qué interesante Tu emoji Desinfectate la mano Ha sido lo más interesante Que he visto todo el día Realmente No se caería sin vos Sin ese entretenimiento Que me das Esas alegrías De emojis De desinfectarse la mano Creo realmente A ver Sandy Firmemente Que mi vida sería muy triste Si no pudiera haber visto Ese emoji De desinfectarse la mano Creo que me ha alegrado Del museo al día Me siento una persona Completamente diferente Desde que lo vi Y Y nada Realmente Muchas gracias Por compartir eso con nosotros Sé que era una información Muy crucial Era un datazo Que tenías que decirnos Y Y nada Me alegro de conocerte Para que compartas Este tipo de informaciones Es en este momento Donde revaloramos Nuestra amistad Y entiendo que Valés por 10 mil Que todo fue Absolutamente Genial Así que Muchas gracias Por mostrarnos el emoji De La gente desinfectándose la mano Ha sido lo mejor que he visto En toda la semana Probablemente en el mes Probablemente en el año Y probablemente en mi vida Con Con creces De nada A Kika Ay gracias Ah mira También uno de lavarse La manita Buenos días Vamos a ver Sandy ¿Qué otra sorpresa Nos traerás hoy Sandy ¿Eh? ¿Qué otra locura Nos traerás Con eso de lavarse la mano? Es una cosa increíble Sandy La verdad Estoy impresionada Hay uno de coditos De que se saludan Con los coditos ¿A qué salió el diadromo? Ay No pasa nada Si a los humitos No a los porros Si a los humitos Y no a los porros Creo que se habrá Buggeado la donación La anterior La de 200 Por el tema de la Después le voy a decir Que ponga Bueno Le voy a decir La hora mejor Cojá y aguantame ahí Ponete a bailar O no sé Vos verás Todo lo que se� No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno No 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 porque la de ali la habíamos puesto en 9,5 y por ahí eso la huyo pero bueno por evitar problemas a él le dije que hiciera la hueá después y nada como se despierte lo ahora si alguien me preguntó mi dirección real bueno nunca le iba a decir mi dirección para nadie de que kohai ilustrame dime tu relevante información si ya sé que tiene una oe pero no la vamos a usar para nada because me quitaría esa experiencia y no me gusta que me quiten experiencia ahí me gusta dar la experiencia entonces si el problema kohai es el hecho de que me están sacando un daño considerable sin siquiera o sea este con el nivel que tengo y demás así que me matarían así que no va a ocurrir me gustaría poder hacerlo no te voy a decir que no pero no puede ser o es que los últimos son basuras y son basura ah es un 3 barra 5 listo sí es un 5 barra 5 trucho no mira mira sandy ves lo que hiciste ahora la gente usa emojis rancios por tu culpa estás orgullosa mira 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 este es que no tenemos dinero para conseguirlos el canal pero son ni patrocinó el canal patrocinó el canal alberto andy alberto andy mira tenés a grey moncho ahí ah ve ve el rico siempre mirando al pobre dejame entender esto ornay tenés para pizzas de roquefort pero no tenés para 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 el coso del canal bueno prioridades men te das cuenta que no tiene sentido eso es que en la versión de móviles no no había todavía para para ponerle un inicio al canal y cuando haya emojis de alis que vas a hacer bueno no sé depende el del gatito depende de su suculencia el del gatito dios mío el del gatito dios mío ay es muy lindo pero pero mira es una secuencia mira mira Uli soy feliz con tan poco soy de mujer simple sí lo pudimos comprobar mira 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 hay uno no sé qué es esto ustedes saben qué es esto no le doy forma parece una foca sí versan es una foca es lo que vos quieras que sea o sea sí son cincuenta dólares son cincuenta dólares dice Aniki alguna vez has pedido comida a domicilio y luego de comer la pizza muy rico y todo pero no debí pedirla sí varias veces varias veces más cuando estoy en el baño no estoy orgulloso no estoy orgulloso de la cantidad de dinero que he gastado pidiendo comida porque bueno cosas pero bueno aunque admito que más que nada últimamente fue por una cuestión de no salir de mi casa tampoco era al supermercado a comprar como tenía money y bueno nada Walter te puede te vuelto a ponerle Onichen ay 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 versan no versan estoy jugando DMO un juego que odio tengo a mi cuerpo le dio fiaca no hay roquefort versan no no hay juguito no hay juguito o sea tenés que relajarte versan no ey pero tenemos el estilo no no hay nada versan y basta ey mirá una DM random box que me va a dar pura basura como todas las DM random box que he conseguido al largo de mi puta vida yeee Sandy no hay lo hicimos solo hay dolor versan y solo hay dolor no 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 hay un gatito mira miau voy a estirgir no podes escapar del DMO ah no iba iba a traer una pistola viste ya puedo escapar de él cuando quiera ah no se claro el disparo fallaba y me y bueno de alguna manera me disparaban o rebotaba o rebotaba de alguna manera me disparaban la columna y quedaba paralítico ay como que oli ay 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 ¿desde cuándo empezó? hace 23 horas de hecho quedó un poquito más y terminamos ¿verdad versan de? yeee nada estamos hace 4 horas 13 minutos mentira sería tan glorioso si fuera cierto no está mejor chiquita está haciendo la misión o desayunando o cualquier cosa más más productiva que eso bueno técnicamente está más productivo que desayunar parece ¿cómo está toda la pandilla juntos? no sé a la mañana no suele haber nadie porque es la mañana salgo a ver Sandy aunque a veces a la mañana hay que tener en cuenta que se queda dormida en el directo y bueno no está es como que está pero no está la escuchas así diciendo por ahí le dice algo y dice ¿qué? después se vuelve a dormir en el World 4 lo puede ver que está grabado tiene un momento donde se despertó se puso a hablar 5 minutos y se volvió a quedar dormida decías ¡Gorsandi! ¡Gorsandi! es como esto de Metal Gear de Snake Snake así se queda pero bueno oye pero nunca te dejé claro claro lo verdad es que a veces escuchas un río raro como alguien moviéndose y era como ¿qué está pasando? ah era Versand exacto Versandides te deja comer tus tacos en paz obviamente si no hay tabla puros emojis y nunca llegó el juego en naranja se pita ¿dónde estás? bueno uno quiere creer que su jugo de naranja va a llegar algún día ¿no? mira mira ¿qué es esto? ¿una paleta? ¿o qué es esto? ¿ustedes saben los emojis muy raros? es un vaso es un vaso es un vaso es un vaso versandi ¿pero qué tiene adentro? tiene un palo ¿qué es eso? una cuchara versandi no sé qué es versandi no importa no le trates de buscar sentido no 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 si quiere que te dé sentido tu entretenimiento ahora mismo es ver los emojis de google si es que no tengo dinero mira no mira mira ¿residuo? stop para ya meté me haces daño de manera que no puedes comprender ¿entendés? me estás lastimando me estás lastimando no no hay nada que te lastime más que DMO es doloroso pero cierto yo sé que de esta vez me randombox va a salir Lucemon va a salir la hena oh sí 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 ¿el juego solo va a derriñar enfermamente? sí has dado en el clavo malgrado que hayas podido comprender el sistema tan rápido para para que coja wait a momento tengo que hablar con Kuhan de vuelta ok no ok bueno ahí está sigamos vamos ¿vamos de volver a Pokémon Diamante? sí cuando normalice mi cronograma que parece no poder estar ocurriendo porque tengo que hacer muchas mierdas De hecho, el otro día iba a terminar un video Bueno, terminé hablando con alguien Con una persona con la que no hablaba hace como dos años Y bueno, lo pusimos al día y nada Podemos hacer esto mismo Nodaiba y ahí te dan un M por bicho Claro, pero acá me dan tres M por bicho ¡Bam, perra! Lo siento, libeleé mis mierdas con las MC Y las voy a terminar de libelear con las MC Con las malditas MC Y al que no le guste Y se le indicaba la puerta Ok, ahora vamos a ver cuánta experiencia hagan Espera, tenemos uno, dos, tres Sí, está bien el camino No son los astronautas Son los hueones que hacen esgrima Para, déjame casi que me voy a hacer una cosa En un momento Wait a momento ¿Tú, por qué? Gracias. Ok, listo. Está todo bien al final. Wow, nuestra moneda está en la mierda. Pero muy en la mierda. Bueno. No sé si Danik sigue acá. Vamos a ver una cosa. ¿Qué onda? Analytics. Ok, esperen. Denme un momento. Quiero ver una cosa. Oh, yo estoy mal. Oh, sí, estás acá. Ok, ok, ok. No, nada, que pensé que la donación estaba bullada. Pero no, no estaba bullada. Sino que lo que ocurre... Ahí está. La luz a mí. Ven. No le pegues. Lo que ocurre. Es que, bueno, nada. Google tiene como que una manera diferente de ver nuestra moneda. O los niveles de donaciones de la gente. En función de los colores. Y Streamlabs tiene otra manera de verlo. Y bueno, nada. Igual está bien. O sea, como que Google te puede poner que algo es naranja. Y como que es más grande que un verde claro de otra donación. Pero el valor de la moneda de ese otro país que es verde claro. Vale más dinero que el naranja de nuestro país. Y bueno, el punto es que está todo bien. Y que la moneda argentina cada día vale menos. Cada día vale menos. Si el mundo sigue así. ¿A dónde iremos a parar? Entendía nada el tipo de... Pero bueno. El punto es que todo está bien. Yo me quedo tranquilo. Porque todo está bien. O sea, que no me sorprende. Ok, listo. Ya está. Ahora un gem vale más con peso. ¡No puede ser! ¡Qué horrible! El naranja se va a quedar dormido sentado. No esta vez. O sí, puede ocurrir. A ver, coja. ¿A qué mapa da iba a querer ir? A ver, para intentarlo. Solamente para probar. Luego todo lo haces al presente. ¿Te quedo mani para hablar del cuarto? No. O da iba, ma po da iba. ¿Lo tenés? O da iba, ma po da iba. Parece un poco complicado. Ahí te digo. Sí, lo tengo. Vámonos. Hola, buenos días. Buenos días. No tomes mucho café. Ahora yo voy a tomar la cantidad de café que quieras. La única cantidad peligrosa de café es cero. Steve está ahí. No, Steve no. En la casa, Steve solamente están los efectos indeterminados. Igual es serónico porque me queda solamente para hacer un café de magas y me tomo uno cuando empecé el directo. Así que no voy a poder tomar más de un café en este directo. Vale, dos cafés. Me dio hipo. No hay forma de hacer un directo indeterminado de Next Order. Literal, no hay forma. A no ser que salga para PC, lo cual veo bastante complicado. Bueno, tenemos que ir a matar a estos pelotudos que están acá. Vale. Me encanta que hicieron un mapa todo lioso para bajar y eso. No sé cuántas juegas DMO. Unas cuatro horas y algo. Acá están los tipos. Ahora es cosa que coja y aparezca. Y bueno, vamos a ver. Con lo que están vendiendo Saberoslot me parece ilógico que aporten más juegos. Sí, sí, Saberoslot fue el juego más vendido de octubre en Steam. O sea, en el mes que salió fue jugó más lead. La primera vez que lo jugué fue en 2010, si no estoy mal. Pero tenía una PC de mierda en ese momento y no le corría bien DMO y bueno, cosas. Saberos, está bueno. Jip. Ok, dan... Sí, dan más experiencia. Y me van a matar. Tengo que ponerme retos de hecho solo, si no quiero que me maten a ver. Lo último que queremos es que nos maten, así que vamos a ponernos... Esto... Ah, tenía esto también. Voy a usar esto. Voy a usar esto otro. Una skill de rango. ¿De dónde sacaron los datos de ventas? De hecho, tiene los datos de ventas de Saberoslot para saber cuánto vendió, más o menos. ¿Cuánto vamos las monedas? Eh, dando... Se montan buen dinero, la verdad. Salgo de la traducción, sí, ahí, pausada. O en Giatus. O, bueno. Ahí anda. Ah, porque tenemos los Capitanes y nosotros... Oh, lástima que DMO está andando tan mal ahora. Bueno, mal. Está pegando ahí patadas. Bastantes patadas. Ah, ¿es así el mapa? Ok, pega patadas, increíble. Qué hermoso juego. Vale, tenemos el Capitan, el Armius Capitan, que parece que da más dinero. Oh, mierda. Sí, me matan. Me descuide. Un juego de Raymoor como mi primer champion sin saber bien qué hacía. Sí. Normalero que te gustara el... Fade. Ok, yo no maté eso. Ah, cierto, no puedo hacer... No puedo usar mi porquería ahora porque no... Este Guillermo les diría más alto que el resto. Eh, a ver. ¿Por qué los de 0 a 2 estaban en Last Evolution? Porque son parte de su universo. Y existen. Mierda. Bueno. Bien. Ah, qué bonito juego. Qué hermoso juego. Cuando pases a ver el slot, lo voy a jugar en difícil. Y lo voy a jugar con su llamo que yo quiera y todo eso. Cuando lo juegue. ¿Halo? Hola, ¿qué pasó? Ya me voy. ¿Por qué? Porque... Ya es hora de ir al trabajo. Oh, ok. Bueno, es mi suerte y que tengas un lindo día. Gracias igualmente. No lo voy a tener, pero bueno. Nos vemos. En el mejor... En el mejor... En el mejor intento que pueda. Pero bueno, adiós. Nos vemos. Yo creo una cosa ahora. ¿Puedo apagar la lucha? Ya está, lo voy a apagar porque no es que está con la luz prendida todo el día. O sea, ya es de día, aparte. Ya abrí una... Abrí una carpeta por accidente. No quería abrir eso. Ahí está. Sí, ya lo vi. Coja, ya me di cuenta. Lo bueno es que estamos subiendo rapidísimo. A ver, no llevo jugando DM activo desde 2010. O sea, lo jugaba, lo dejaba, lo jugaba, lo dejaba y así. Así que nada. Bueno, me dijeron parar, pero me dijeron parar como que tarde. Bueno, es bueno saber que las recomendaciones de Rage Tice van bien y que a la gente les terminó gustando el juego, además. Sobre todo porque Rage Tice no es un juego tan super ultra conocido en la franquicia. Debido a que no salió a Japón. ¿Qué iba a decir? ¿Alguno de ustedes sabe o tiene forma de saber los datos de ventas de Saber's Loot? Complete Edition para Steam. Porque sería interesante chequearlo y todo eso. Ok, coca ahí. Ok. Voy a dar alguna bomba, sería bueno saberlo. Para tener un poco de perspectiva sobre el asunto. Este es Capitán, no. ¿Sería eso si me mataran ahora? A, B, Z. Ah, B, Z, ¿no? Sí, sí, sí. Listo. No hemos sido bañados, gracias. No, mierda. Movete. Lo que yo pensé en el loop video fue la cantidad de ventas totales de... ¿De cómo es esto? De Zavir's Loot, que dijo Hawo hace tiempo en una entrevista que había dicho que... No va en un video. Había dicho que Zavir's Loot vendió 800.000 copias alrededor del mundo. Alguien está tirando a un DMA, que sí, lo noté. Claro, me aporto a Dishmon es independiente. Sí. O sea, a veces se ponen de acuerdo para lanzar, por ejemplo, una serie de productos, como el tema de Dishmon Universe. Pero sí son independientes. Pero esto es justo para ahorita la sandía. Va a ser la última vez que mezclo DMO con algo que dure mucho. La última. A no ser que haya una causa ultra, mega, hiper, noble. La última. Cómo odio este juego. Coja, quiero que sepas que cada momento que pasamos juntos. Ni odio se hace más fuerte hacia el título. Quería decírtelo, ¿verdad? No me gustaría mentirte, ¿no? Quería que supieras que... Que aborrezco DMO. Con toda mi alma. Y bueno, eso. Creo que es importante... Recortar esas cosas, ¿no? Este juego es Final Fantasy XIV. Ni siquiera le anda hasta PC. ¿Qué? Vamos a ver. ¿Vamos a ganar tan mañana los requisitos? Sí, no es un juego que pida poco Como que los querés jugar con esta PC Que es la PC de buenos repuestos Y aparte no me interesa jugar Final Fantasy XIV Tampoco me interesa jugar de miedo O estemos claros, ¿no? Pero bueno ¡Mierda! ¡Golpea al otro! ¡Golpea al otro! Oh, no Bueno, casi morimos Pero no Cojai, escúchame Tengo una idea Podría funcionar Vas a hacer lo siguiente ¿Te vas a tirar boosters de experiencia? Puede ser Escúchame, puede que sea una idea un poco Un poco de mierda, ¿ok? Te vas a poner a sus... Primero que nada te voy a dar party Eso es lo primero Segundo Te vas a poner A su Sanomón Te vas a meter ahí Y vas a empezar a tirar AOE Como si no hubiera un mañana Y vamos a ver Si es más rápido eso O matar un bicho uno a uno Yo voy a ponerme a recolectar Items después Yo voy a poner Voy a poner el método free Y vos dale Y tirate Y también te voy a dar boosters de experiencia Pará, pará, pará Pará, pará, pará Importantísimo Pará, pará Importante que tenés que tenerlo Te voy a dar ¿Dónde mierda están mis boosters? Acá Tengo buffo Ok, ok Tenía varios tipos Dale Metete, metete ahí Vas a ir ahí Cojai Y vas a empezar a spamear El AOE Como si no hubiera un mañana Vas a mirar a los ojos a los tipos Y le decís No te tengo miedo Mientras yo leo el chat Algunos podrán decir Que Es una locura Lo que estoy proponiendo Pero no Vos te vas a meter ahí Y estar ahí Como un enfermo mental Y agarrá a todos los que puedas Sí, a todos los que puedas Metete cuánto buffo Te puedas meter De nuevo salió en 2009 Y sigue vivo De alguna manera El bastardo Sigue vivo Grash Encontrando cada vez Métodos más estúpidos Para subir de nivel Perfecto Ojalá Ahora metete ahí Metete con eso Sijimón Andá a la mierda Sé la mierda Vive la mierda ¿Estás todo bien en casa? Claramente no Pero no hay otro alternativo Ok ¿Lo está haciendo? ¿Lo está haciendo? Tratá a atraer a todos Los que puedas Atraer a todos Los que puedas Me tiró buffo Bien Y no mueras en el proceso Importante Dios mío Oh Jesús Veamos si funciona Va a morir No, confío en él Cojá Tratá de eliminarlos A golpes también Funciona Podría valer una fortuna Amigo Ok Está dando experiencia Está funcionando Está funcionando Está funcionando Sí, eso es Cochina experiencia Hay maneras tristes De libelear Y después está esto No Dejaremos hablar Hasta que salga Survive No Podríamos hablar de años Incluso Bueno, funciona Juego y poco Final Fantasy XIV, me di cuenta que era un juego al que había que dedicarle mucho tiempo Y aparte estaba en inglés Y fue una de, bueno, no, y aparte quería ver la historia ¿Cómo te dan por cada bicho que mato? 257 mil o por ahí ¿Aló? Hola ¿Por qué qué chucha el chat dice bagio o jugo de naranja? Porque quiero un jugo bagio O se pita O jugo de naranja Se pita de naranja o bagio o multifrut No, se pita de naranja o bagio de naranja Pero bagio de naranja es mucho peor que se pita de naranja Bueno, entonces se pita de naranja, qué sé yo La última vez que te muero creo que era se pita de naranja La del valle, no sé qué cosa Ahí Está de naranja en pedido ya, boludo Mirá Si encontrás una comida que te lo ve, sí Versandis estaba en plan, pero no se puede pagar solamente el juguito ¿Cómo que no? ¿Cuándo empezaste el directo? A las 2 de la mañana, ¿por qué? No, 2 de la mañana no, boludo Sí, cuja, no te dormiste, esa es una mentira Lo empecé a las 6 de la mañana y algo 6 y media, por ahí Llevo acá 4 horas y tantos 4 horas 46 minutos yo voy a ir Ahora le decía, cuja, dale a lo empezar otro día Pero, 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 ¿cómo? Interesante No, porque ayer me dormí como a las 3 Y fue tipo, hmm, ahora ya no empezó el directo al final No, me fui a dormir, te dije que no pude dormir Entonces me quedé despierto hasta tipo 12 Y después me fui a dormir Dijo a Kohai que viniera ¡Seguí matando, Kohai! ¡Seguí matando! Mi espalda Ya está como todo el mapa andalaiado Y yo andalaiado ¿Qué están matando? Los Jaxmon estos para libeliar ¿Desactivaste las barras de vida? Ahí las activo Literalmente, las barras de vida Y el nombre de los Jaxmon salvajes Es lo que más trabaja el performance Solo por hoy No te pierdas esta oferta Por, por tiempo limitado ¡Ah! Mercado Libre mandando ofertas ¡Qué rompe, güey! Los horarios de sueño volvieron a ser un desastre No, me acosté a las 2 y me desperté a las 6 y algo O sea, está bien dormir 6 horas y tantos Es un horario de sueño normal, de hecho Mis horarios de sueño volvieron a ser un desastre Cuando termine este directo Y termino a las 6 y media de la mañana Me despierte, anda a saber qué hora Y bueno, ahí sí Mis horarios de sueño estaban normales Por eso mi idea era ayer dormirme como tipo 5 de la tarde Despertarme de noche Y eso Pero no funcionó porque no me pude dormir Entonces fue una de Bueno, está bien ¿Qué se le va a hacer? Es lo que hay ¿Qué se le va a hacer? Eh... Monster... Ok Desplaz... Ok Monster... Desplaz... Ok Tu nueva PC podrá correr monstruos... Eh... Podrá correr... ¿Qué dijiste? Poner Monster Hunter World Sí, puede correr Monster Hunter World En alto Y bueno, lo podías correr antes Lo corría, pero Iba ahí muy ajustado A 30 FPS Fluctuando de forma rara Porque el procesador era una mierda Entonces bueno Hacía lo que podía Y solamente si no Si estabas Eh... No streamando lo ni nada más Ahora acá podemos ir tranquilamente a 60 FPS Es todo tranca palanca Y hacer transferencias más El Ryzen 5 Tiene Eh... Seis... Seis núcleos Que van a 3 GHz Con algo Así que Es como bueno De hecho incluso No lo voy a hacer porque No Eh... Pero incluso le podrías poner Una tarjeta gráfica más potente Y el procesador se le venga De hecho Esa tarjeta gráfica El procesador se la puede poner a trabajar A todo lo que da Porque Ya está Es como Máximo poder Overclock A la tarjeta gráfica No Literalmente habría que hacer Un overclock a la tarjeta gráfica El procesador puede estar En 40% Y la gráfica puede estar en 100 Tranquilamente Y no va a pasar nada O sea ya Están así 3 overclock O lo está Me quedé dormido No pude ver el Digimonaga Y su gran directo Al final Al final lo voy a resubir Porque no pasó realmente Nada relevante Salvo En la En la parte de X Evolution Y ya tengo que Voy a tener que resubir igual 7 directos De DMO Así que nada Digo Es una hora y media Sin exagerar De literalmente Nada Salvo la parte de X Evolution Que fue cuando Antes se resumen Vamos a transmitir X Evolution Exacto Fue lo único Digo Si al menos hubiera visto Un evento importante Pero no Mirá mamá Un drollo A ver Ahí te doy party Opa ¿Te debería dar party? ¿Qué nivel estás? 18 ¿Cómo nivel 18 boludo? Digo 118 No te entendés Entonces sí Dice que no estás en condición De recibir party ¿Qué te pasó? ¿No estás en condición De recibir party? Andame party Pero tenés todo simplificado ¿No? Sí Estoy haciendo un método Para liberar Estoy haciendo un método Para liberar Que se llama Estar parado Me está funcionando La verdad Tenés bufos de experiencia Quiero suponer Sí Necesitamos el método Pegarla al bicho Pero mira No funcionaba Porque claro Pega mucho Y era bastante lento No ¿Pero no tenés MC? Ah no A esta altura Ya necesitas high MC Para eso No te sirve Sí Y las high MC 2 Daban solamente Si el 1000 Las que sí van En experiencia Van a las 3 Esas te subían 1% A lo loco Pero no salen las 3 nunca Así que Entre los dos Van bien Van bien Pegale cuja Pegale Pegale con la silla Tipo Las cartas Se ven Suponidas En la guerra Las del En especial Las del Sí Las cartas Se ven bien Eso sí Me sorprendió Se ven de muy buena calidad La verdad Bueno cuja ¿Qué onda cuja ¿Te tiraste buffos? Estoy bien eso Vení que te doy buffos Tengo piedra Me puse los dos de experiencia Tengo Tengo El tema El tema es que Este buffo Este buffo Es nivel muy bajo Comparado a esta mierda Entonces Me hice varios golpes Te das kick Cuja Te das kick Pero bueno Son buffo Bueno Va bien Va bien Está funcionando Y coge y se ríe El buffo Está funcionando ¿Qué es si tiene buffo Un buffo Es X Ojalá Algún día Sigo endeudado El dukemon Pero bueno Bueno Escúchame cuja Decime después De liberar un lugar Para farmear De mierda Pero que sea Óptimo farmear Pero que pueda Matar todo de un golpe Ya te voy a dar Todo mi dinero Después para que Le compres un Magnamonic Y Salevia No O sea Es independiente Porque sé que No va a estar jugando Después Pero bueno Decime un lugar A ver Mirá Si querés En serio ¿Qué querés Farmear monies? ¿Money money? Claro Pero que lo pueda hacer yo O sea Que independientemente De donde estén los demás No me tengan que encarrear Y pueda hacer Como Ya sabes Como farmear un ítem O algún ítem O lo que sea Para vender O no vender Estoy pensando Cosas que puedas hacer Cuando quedes solo Y cosas de que puedas hacer Cuando estés con gente Por ejemplo Ahora estamos yo Y cojado Y literalmente Puedes hacer lo que quieras Estar en el juego Literalmente Lo que se te cante Lo podés hacer Tenés dos super cabras Al lado Y si te aparece un tercero Tenés una tercer cabra Por lo tanto El juego es tu puta Lástima que no hay método Más rápido Para subir el nivel No existe No existe No, pues necesitaríamos Muchas High MC3 Sí, sí, sí No, estoy viendo Y no tengo High MC1 Si llega en inglés Pimpers Este juego es aburrido El método más rápido Según coja Y sí Y se llame Ah, eso Método en cuarto también Lo que la gente dice ¿Por qué no les pegás? Claro Es que no tengo Seals de defensa Y no tengo Cosas Para pegarles Les pegaría Casi, ¿no? Pero enviá Pero detective Enviámelas a mí Yo las quería ver ¿Qué mandó? Nada Las estadísticas De cuánto vendió Más o menos Capit Edition Yo no empecé Y es como que Lo quiero chequear Para ver qué onda Porque me dijeron Que Persona 4 Golden Parece que por especulaciones Vendió 500.000 copias Sí, te he hablado Un artículo de eso Vendió 500.000 copias Y ya rompió el récord De JRPG en Steam Literalmente O sea, ya es el mejor JRPG en todo Steam Me encanta Me encanta la Atlus No creemos que la gente En PC Medio millón de ventas Más tarde Dios mío Bueno, Atlus lo lograron ¿Qué cosa? En un mes A lo mejor El JRPG de todo Steam ¿Qué? Persona 4 ¿Qué Persona 4? El Port ¿Qué persona 4? Sacamos un Porta PC ¿Van a sacar Persona 5 Royale Sí o no? ¿Qué? ¿Catering Full Body? Atlus ¿Estás bien? Persona 3 Portable ¿Por qué sacarían Un Porta Persona 3 Portable? Porque ahí la IA No funciona automáticamente Los tipos que se miran Y dicen ¡Ah! ¿Te imaginás Que hacían eso? Bueno, Atlus No sacó el Persona 3 Pero sacó Persona 3 Portable Para PC Es mejor que nada A ver, igual Ojo Al Persona 4 Golden Le recambiaron los modelados Kuhai diciendo Si va a ocurrir Ah, Kika, Kika Ah, eso Sé lo que te dijo Kuhai recién Invítalo a LTV Tiene el nivel Centro ¿Está bien? No es para mí Señor invito Kuhai, ¿cuántos Busters tenés? ¿Experiencia? Sí, porque yo tengo Buster Tengo Como 20 De los de 2 horas Y 10 de los de 1 hora ¿Tenés 3000% ahora? Obviamente Bueno, bien 3500% Para ser exactos Bueno, bien ¡Vamos LTV! ¡Farmé! Esto es tan triste Es tan triste Yo era un visionario No le daría a Duffman Por dos meses Para esto ¡Claro! 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 Ni, 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 ni ¡Volvete a revisar un segundo! ¿Qué otras mierdas tengo en el archivo? Por ahí tengo CLXP0 Y ese hijo de puta ¿Qué se siente volver a DMO? Es una mierda Excelente Y no pienso volver a prometer Más jugar esto A no ser que haya una causa Muy buena detrás Para que lo haga Me decía ¡Otrajo! Directo me he terminado DMO Duraba 70 horas ¡Cujá! Algún día va a terminar No lo sé Pero me estoy divirtiendo El nuevo mapa de Tamers Solo A mí me ha dado 120 No 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 Es en serio Esto no lo tengo Bueno Pero en el nuevo mapa de Tamers No me meteron el nivel ¿No? Todavía no Por suerte Ah, bueno Bien Pero bueno Podés tener a los personajes de Tamers Cuja Ya sabés Cuáles son las únicas cosas Que por él Interesarme de DMO Y ninguno ocurrió ¿Cómo que no? Eh, mirá Pasó la policía Pasan demasiado ahora Demasiado Se dan cuenta De que la gente Por ahí está lavando dinero Digo Siendo influencer No Creo que fue porque Hay gente que Reportó mucho A los tipos estos Que estafaban Entonces Bueno ¿Él está acá? Sí Está viniendo Tienen que tirar buffos Es odio que no volverías a jugar DMO tantas veces A ver Desde la última vez Pasó mucho tiempo Hasta que volvieras Mucho tiempo Pero acá estamos Acá está Si lo hayas pospuesto No significa que pasó mucho tiempo Acá estábamos No, le decía ayer a la gente Que Nada, tengo que después Hacer el video y demás No, ya se me fue el día ¿No? Me puse a hablar Y cuando me di cuenta ¡Eh! Ya es de noche ¿Qué mierda pasó? Y bueno Hicimos un directo Pindamos la mañana No, es que bueno Me tuve que poner al día Cuando te pones al día con alguien Cuando hablás un montón de tiempo Bueno, así Cuando te das cuenta Era como que ¿Dónde está mi tiempo? Oh Chale No me di cuenta Después dije Voy a ir a dormir temprano No pude Híjole Me parece que no se va a poder Claro Me encanta Cuando empezó el directo El primer tema para hablar Fueron las E-Guilds La gente ahí eligiendo Siempre temas interesantes Y buenísimo La quicito Era yo Estuvimos de acuerdo Que nuestro OnlyFans Son los directos Indeterminados No, no Dijeron ¿Por qué no es un OnlyFans? Ya existe Son los directos Indeterminados El mejor OnlyFans De la vida Tranquilos Cuando haga directo Indeterminado Un juego que sí me gusta Van a poder ver Cómo empiezo Con alegría Euforia Y cómo termino Asqueado del título Después Pero con suerte Ocurrirá la hora 30 Y llegamos a la hora 30 ¿Qué tanto de nuevo Yo en la hora 60? ¡Máteme! Voy 70% yo ¿Pero LT está acá? Sí ¿Seguro, Cuja? Sí ¿Seguro que está acá? Sí Decirle que se tiene que tirar más buff Vos también Tirate más buff Cuja Más buff Ah no Porque son nivel muy bajo Y he Y he He perdido tanto Matar con esta cosa Pero no tengo otra cosa O sea Podría ir a DATS A buscarme diferentes chips Para misear menos Pero No va a ocurrir Exacto Además viendo el chat Ves la experiencia De cada uno Me quemas las experiencias Cojai El servicio Verte a sufrir Dios mío Aquí cae El servicio Bueno Al menos identifico Como está Y mirá Vos soy Cuja Negro Y no hay ninguna otra persona Soy Black Cuja Curo Cuja Cuja tu rayo Lo pudo ver Es que boludo Las animaciones del Duffmon Son una Demasiado exagerada Para lo choto Que es el Digimon Y bueno Es que sube modelado De la nueva era Viste Tipo Tienes un rayo de lacer Que atravesa Medio mapa Viste Talla amarillo ¿Por qué no sigues jugando DMO de forma no obligatoria? Yo si lo sigo jugando De forma no obligatoria Le preguntaron ¿Por qué Ah no perdón ¿Por qué sigues jugando DMO de forma no obligatoria? Porque a mí me gusta Lo dice de forma no irónica Recuerden que le gusta Digimon World 2 De forma no irónica También Con Digimon World 2 Tengo mis problemas igual ¿Por qué? ¿No te salió nada Lo que querías en el directo? No, no, no Por eso Bueno, sí El directo también Me dejó contrar Pero bueno Es que más me pasaban Todas las mierdas juntas Era como si Pisabas la mina Te caía el bichito Te pasaba esto Te comías una espola Rompías el DigiVitel Te multamos Por romper el DigiVitel Anda la puta que te parió Digo, uno diría Que después de salvar Al mundo entero Y salvarle la vida A 800, 500 personas No te van a multar Por romper tu autito ¿Qué iba a decirte de...? Hablando de la PC Se la puso en el test de estrés máximo O sea, tiene el DM abierto Tiene el chat abierto Tiene la ventana de Chrome abierta Y después Hace un par de horas Estaba escuchando música Con YouTube Y bueno No le pasó nada Excelente Sí, bueno Tiene un quad core Así que Digo ¿Qué andas, Fran? No, yo quería que no se me escuchaba Por desgracia se te escucha, Fran Por desgracia Ah, si no entendí Ah, qué le he pasado Yo tengo el ruido Para cuando entra la gente Así que Eso Eh, boludo Cogei subió un nivel Y me está dando A 400 mil y pico De experiencia Pasó de 250 mil A 400 mil y pico Creo que hay menos diferencia Eh, yo me tengo que tirar booster O da igual Si me tiro booster o no No estoy seguro Pero a ver O sea, podrías ir pegándole De a poco skills A un Digimon Puede ser ¿Hay lugar en la party? No No lo hay Yo estoy entrando No, lo hay de forma no irónica En serio Yo estoy entrando No quería por favor ¿Qué le pasaba, viste? Estamos haciendo el método De experiencia Más rápido, Fran Se llama kart Yo parado Mientras tres le pegamos Para dar la experiencia Óptimo A todo esto ¿No podés hacerte Shoutmon Cross 3 Y pegar? Es el Digimon Daniel Mahal Ech Con más razón Ponle el nivel más bajo Que te vamos a dar más experiencia En lo que nosotros también subimos El nivel más bajo 117, cuja De los dos Me quiero deshacer De dolor Así ya queda Libeleado Y ya no importa Dolor me duele Me duele mucho Cada día de mi vida ¿Qué pasó? Ahí habría Creo que me equivoqué ¿Tracideme o no te anda? Sí, la arreglé A ver Ok Según las ventas De Los datos que hay Creo que me equivoqué Dejó al abrirlo Según los datos Que me dio Detectivo y Dolista ¿Seguidores lo que está exquisito? Follow Estoy viendo los seguidores acá Seguidores ¿Qué sería? ¿Qué? O sea, los seguidores de un juego En Steam ¿Qué significa? Ah Vos podés suscribirte A las noticias de los juegos Y eso serían los seguidores Ok Bueno, mira La cantidad de jugadores En la última En los últimos 10 minutos Nos jugaron 838 personas Lo cual es como que Ok Y la cantidad de gente Que tiene el juego Es entre 20.000 A 50.000 personas Que bueno Para ser un port de PC Está bien Son estimativos, ¿no? Que se basan En cuánta gente Compró el juego Y lo estuvo jugando Y demás Por cierto Alguien más le llegó Un mensaje de Discord Diciendo Ey, este mensaje Es importante Léelo Cambiaron la Integración de YouTube Con Discord Así que si tenías Tu cuenta vinculada Para Discord Como el de patrocinadores Nuestros Tenés que revincular YouTube Bueno, ahí tenés la respuesta Es que Lo vi Digo Tienes dos mensajes Importantes de Discord Lo vi Dije Mucho texto Y lo ignoré En Switch No tengo idea Ya vengo Gracias al stream De terminado Era como pizza De Roquefort Perfecto Le he hecho Otro favor al mundo Otro adepto Al Roquefort A ver Vamos a ver Vamos a ver Si hay datos De Switch Digimon Stories CyberSleut Complete Edition Voy a ver Bueno La página que regreso Para ver ventas No tiene nada ¿Sabías que le ganaron Montura El mejor Digimon del juego ¿Cuál? ¿A quién? Aremón ¿Quién? Raremón Pero Fran Es un Digimon de Sacrificio ¿Por qué tendría Montura? Pero yo se la bloquee No me gusta No podés criticar Al Roquefort Mira Fran Están regalando Un Roquefort Ahora Y podés hacer Trascender A tu Roquefort Y volverlo 6 barra 6 Creo que no podés A Roquefort No podés Trascenderlo ¿Cómo que no? Probé Y me dejé Colocarlo Pero dice Que no tiene El nivel suficiente Ah Por ahí Roquefort Si te deja Al Roquefort Al Roquefort Y a Toyahumon No te deja Seguro a nivel 100 Fran Intentalo Si de hecho Eso iba a ser Pero Quiero probar El Nio Primero Tengo sueño Me levanté Muy temprano Haré cosas Ok Alice Dromus Omeu ¿Qué? 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 ¿Qué es el Roquefort? Un tipo de queso Grandioso Bueno Definitivo Que una noticia De Survive Claro No, en serio No, en serio Si yo a estas alturas Te prefiero una buena pizza De Roquefort Ahora Si son dos noticias De Survive Contra una pizza Por ahí hay competencia Pero Si son dos pizzas Me encanta Me encanta el tema De que Meru Realmente Todavía sigue sin cancelar Su precompra Y está esperando Que el juego se haga Y yo ¿Sabes qué? Podés cancelarla No, ya lo pagué Bueno Un poco Un poco extremo Es que tengo una amiga Tengo una amiga ¿Qué cosa? ¿Cuja? Ese dinero va a apoyar Al Habusan Claro Tengo una amiga Que se precompró Survive Apenas se podía precomprar Que fue como a principios De este año Y nada Y es como ¿Por qué te precompraste Un juego? Ni siquiera Survive Tiene todavía el box art O sea Solamente tiene ese tipo De caja genérica Que está con el fondo negro Y es el título Digimon Survive Y ya está En la página oficial De Bandai De acá de occidente Y ni siquiera está la fecha ¿Por qué precompraste Un juego Que no tiene ni fecha De salida? Como La entendi a fe Y estuvo ahí Peneta el Digimon Navi Y bueno Nada Aquí no venden Pizas de Roquefort Busqué solo una zona De mucho dinero Acá es un estándar Entran Mi pizzería de acá Un par de cuadras La tiene también Yo no conozco pizzería Que no la tuviera O sea Es muy cara Pero También por eso Mucha gente También la quiere Porque es muy rica Barra famosa Entonces es una buena compra Es como un producto Muy redituable Entre comillas Pizas de Roquefort ¿Redituable se dice? Sí, redituable Es como decir Ali fue redituable ¿Ves? Como que Pizzería vende una pizza Roquefort Ya sabes que ganaste Es como Tenés el estándar de oferta Yo creo que las pizzas No, es de las Mira De las pizzas que solamente Tienen un agregado Es la más cara Y con un agregado Y con un agregado Me refiero a Descontando las pizzas Que es como la pizza Especial de la pizzería Esa que dice Pizzería tal Que viene con un montón De cosas Esa siempre es la más cara Pero la pizza de Roquefort Es de las que tiene un solo agregado Con manchoas O pizza con morrón y jamor Pizza de huevo Etcétera Es de las más caras De Roquefort Exacto No, pero Roquefort Es dos agregados Pero agregados simples Estoy diciendo O sea, no Roquefort viene hecha Igual Te viene con las cosas Con nueces y apio Pero bueno Una vez compraron una Roquefort Un restaurante Que venía con tiras de morrón Y bueno No estaba incluido De roquefort De morrón Vean tiras O sea, las podías quitar Y comértelas Yo me las comí ¿Qué iba a hacer? ¿Jugas Terraria? ¡No! Vamos muchachos Ya va 83% De experiencia Con el tema De pre-comprar Survive Creo que es lo mismo Que la gente Que pre-compró Cyberpunk Y no sabía Si el juego realmente Iba a salir o no Pero Cyberpunk Cyberpunk tenía supuestamente Ya tenía una fecha Pero sí, es lo mismo Cyberpunk también Habían sacado la caja En amarillo Con el título Y mucha gente Lo pre-compró Sacaron todo Lo re-hypearon Y al final Uh, lo siento chicos Se retrasó Se agarró la media mano online Que después de cuatro años Dijeron Ah, cierto Lo cancelamos Dios mío ¡Liveleaba rápido! ¡Liveleaba rápido! Tengo un látigo ¿Viste? YouTube no me deja hacer Nada Por mi país ¿En qué sentido? Si tuvieras un stand Yo, yo, ¿cómo se llamaría? ¿Y qué poder tendría? No tengo idea Y no tengo idea No, deberíamos poner una canción Que me guste Y le pondré el nombre De esa canción No, debe ser la última Si escuchaste No Porque la última canción Que escuché fue Mierda No Ya sé cuál sería el nombre Se llamaría No, no, no No, tu stand Sería Comsusertod No No Y claro Me puedo matar a mí mismo Cuando quiera ComiStand No Poder se eutanas A la gente Que está sufriendo Claro Sería como el de yo Que boludo Pues no puedo Superchat Ni patrocinar el canal Oh, qué mal No, no Te iba a decir que Fijaros Si te podías cambiar El Si podías cambiarte De IP De tu PC Pero sé estúpido Que te diga eso Porque Google Te pregunta De qué país Es tu cuenta Cuando te haces la cuenta Entonces no No podés hacer nada Y con tu número De teléfono También Bueno, Google Está loco No, así que Nada No se puede Man, el Nio Me aparece Con toda la interfaz De Joystick Es como No tengo Joystick ¿Puedes jugar De Nioh Con Joystick? No El Nioh Ah El jueguito este De Dark Souls Japonés Que No sé Que lo veo Entonces No hubo noticias De Survive No Y no la sabrá Jamás Digimon Tiene esta costumbre De llamar Super Anuncio Secreto La estupidez A cualquier mierda Relacionada a Adventure Creo No, eran mierdas Relacionadas a Adventure Casi todas Cuja Eso es lo peor No No, pero el Super Anuncio Secreto Era X Evolution Ah, no estuviste Claro, te explico No, no, no Yo vi el clip ese Porque la profesora llegó tarde Así que volvió a leer el directo Viste que eran cuatro Eran cuatro sorpresas Al final Cuatro Sí, fue lo de Tri Kizuna No sé qué mierda Después bueno Y el último anuncio Super Secreto Y especial X Evolution Va a ser retransmitido Y fue como Bueno Me sentí contento Cuando dijo Un favorito de los fans Y yo ahí riendo Me dijo Ey, gracias Alto gif De hecho Ey, gracias Había ¿Cómo se está? Nada, habían preguntado Si Witte Will dijo algo Y es como que No sé gente No estoy pendiente De lo que dicen La gente de Witte Will Si es que dijeron algo Pero bueno Yo tenía mi cara de risa Porque me metí al foro A ver si estaban puteándonos En el coso donde hablaban del Navi Si Y la gente que te puteaba Por las encuestas Estaba festejando Que había ganado X Evolution Digo que habían hecho Con X Evolution ¿Quién nos entiende? Ok, no entiendo Esto sí No hay pija Que les venga bien 24 horas Porque es una buena idea Porque me parece Una pésima idea Sí, es una pésima idea Pero bueno Power ganó Oye ¿La ganó la waifu? ¿O no la ganó la waifu? Sí De hecho Acuja Te vamos a tener esta dinámica Cuando se abren las miniaturas Los directos resubidos Vamos a poner un fanart De Power Por cada Por cada Miña Me parece Pero más que correcto Claro ¿Y por qué? Que no se nota Que me gusta Power Para el bagio Chale Me parece que no se va a poder Ahora Lo divertido De este pedido ya Boludo Es que cada dos Por dos Te regalan cupones A mí me dejaron De regalar cupones ¿Sabés por qué Me dejaron de regalar cupones? Porque creo que Se dieron cuenta Que compraba De todas maneras Y eso Eso está mal Porque me gustan Esas páginas de mierda Es una estupidez ¿No? Cuja, curate Es una estupidez Pero me gustan Esas páginas Que como que te dan Puntos de lealtad O fidelidad Por comprarle Y es como que Bueno, es estúpido Pero si compras regular ahí Cuando te das cuenta Tienes un montón de puntos En Mercado Libre No sé si sabías Que tengo un montón de descuentos Porque soy casi En el nivel máximo Y incluso me envían Tengo envíos gratis Por menos de lo que Se supone que se tiene que tener Y demás Y también Gano más Me dan más cargas de sube Por el nivel que tengo Y está bueno Porque, qué sé yo O sea Incentiva O es una que Ey, ¿vos tenés nuestro servicio? Tomá Y es como, gracias Y el pedido ya es como ¿Vos tenés nuestro servicio? ¿No te enviamos más cupones? ¿Por qué? Yo lo uso relativamente Seguido videollam Para mandarte cosas y eso Pero cada tanto Me robaron un montón de cupones De cosas por acá Por el otro día me apareció Súper oferta Tenés tipo 15 minutos Para aprovechar este cupón ¿Eh? Para que rompí Sí, valido En los siguientes locales Hay un solo local En la lista de locales ¿Viste? Creo que es porque Yo usaba Los usados de la página Y no te mandan nada Ah, no Sí, sí Te lo mandan Por tener la aplicación Del celular Ah, bueno Me cagaron Bien Gracias Para mí La cuarentena Ya me dieron Tres cupones De 200 pesos Gracias, pedido Ya, te quiero mucho Quieres algo que agarrás Buscas algo que esté cerca Aunque sea una pelotudez Y literalmente Por un peso Te llega a tu casa algo Este man Entonces no salió Nada bueno en la vida Sí Ex Evolution Dice que se puede jugar Demi con joystick A ver No se puede Ah, ¿tengo esto conectado? Si quiere No, no está conectado Ah, eso Están siendo Estás atentos Porque están tirando Macro protector Ya me tiraron Tranquilo Ah, bien ¿Están haciendo eso? Sí Es más, ¿sí? ¿Si tienes ese objeto? Sí Lo bueno es que ahora No te lo puede tirar No sirve de nada Ya sé Ya sabes Ahora no te lo puedo tirar Si no estás peleando Y si no estás con Una cantidad de fatiga Así que ya estaba Básicamente no sirve de nada ¿Cómo no entendí? ¿De vuelta? Viste cuando estás peleando En DMO Va juntando fatiga Al tamer Sí Si no estás pegándole A un bicho Y con cierto nivel De fatiga No te pueden tirar Macro protector Comprendo Ah Sí Macro Que cada tanto Tienen estos sistemas Que te bajan la fatiga Y listo Sos inimputable hermano O es tipo estar Boteando en la cara De tres gemes diferentes Más o menos ¿Alguien en Perú Para que Yo me acordé Que me había obsesionado Con el tema de la fatiga Por eso Sí ¿Alguien en Perú Que me diga Dónde compró Una pieza de Roquefort No tengo idea Podrías buscar Pieza de Roquefort Perú Y fíjate que sale ¿Cuáles eran las cuatro sorpresas Las cuatro sorpresas De Digimon No eran estas Escuchá Escuchá La primera que nada Que va a haber un Blu-ray Y el DVD De Last Evolution Que primero que nada Lo habían dicho antes Lo dijo la página De Digimon antes La segunda Cuidado Es muy genial Era la encuesta De cuál es tu escena favorita De Last Evolution Es como ¿Qué? Que también lo había dicho La página antes Era La carta de la escena de Trino La que ganó la encuesta Sí Y la tercera es Cuidado con la tercera Que iban a hacer un evento En el parque Por Digimon Adventure Y era como Ok Y la última Ya sé Por eso Fue más estúpido Y la última La última La última La especial Es que El 1 de agosto Iban a hacer el Digimon Fest Que lo van a transmitir en vivo Este año por varias razones Y es cuando la tipa agarra y dice Y vamos a transmitir en Premiere Digimon X Evolution Porque es un favorito de los fans Como Bueno Gracias Fue lo único bueno Lo que estoy diciendo a la gente Que puede ser bueno Es que por hoy al fin Tenemos un remaster de calidad Sí Porque digo No pueden transmitir a día de hoy La calidad 420 de un DVD Y como bien dije Literalmente a día de hoy Si agarras la opening De Digimon World 4 En un emulador Se ve mejor que la película En la calidad que salió en DVD De hecho Que iba a decirte La única La única información Que no se sabía De todo el De todo el Navi Fue la de X Evolution Y los comentarios Del director de Advent Digo Del guionista de Advent Pero tampoco es que aportó mucho El único comentario que aportó Que no sabíamos Fue cuando dijo Sí, sí Hicimos el producto Para los fans viejos Y los nuevos Y era como Ojo Lo que estoy Tiró de la trama Y bueno Y la ideología Que tienen al trabajar Está buena Porque Sabes como Es lo que decíamos En los directos Se nota que Quiere cada tanto Tirarte un lance Para que pienses En el adentro viejo Sí, sí Pero que hace cosas nuevas Pero después pegarle Un plato adentro viejo Y decirle Mirá, soy mejor Trash, cuida tu salud Y cuja para cuando el vodka Cuja no toma vodka O sea No toma directamente Soy un ser humano rehabilitado Tomo una cerveza Ocasionalmente Pero soy un ser humano rehabilitado Toma lo normal No, creo que hasta menos De lo normal Bueno, ahí está Con el niño Me pensé Está como Máximo poder Estoy escuchando Fran Fran, escúchame Se puede streamear Aparte de Apex Monster Hunter World Perfecto Así que cuando lleguemos A la gen 5 Y esté la gen 6 Dentro de 59 años Ey, tranquilo Freedom Freedom United Tiene un promedio De duración De mil horas De contenido Sí Nivel 119 Yo solito Sin ayuda de nadie Vamos a dejar Tirar como un Freedom ¿Verdad? Unai ya no Y unai ya no Porque sí es jugable ¿Ah, sí? Sí, sí Voy a tener que ver Cómo escapar del geriátrico Para poder jugar Escucha Eh, Cuja Eso te va a encantar En una Años 2070 Estaban todos En un super geriátrico De la mansión Reward Bueno muchachos En el día de hoy Tenemos un juego retro Digimon Digo Volta Hunter World Salió como en 2020 Salió como en 2020 Que para las computadoras Holográficas de 2090 Cuesta correrlo Pero tú me entiendes ¿Qué? ¿Qué iba a decir? Eh, Cuja Escúchame La generación 2 De Monster Hunter Escucha Escucha En serio Te digo La generación 2 De Monster Hunter Tiene un baúl Atenta a la novedad Un baúl en la granja Y un baúl En el gremio De misiones Pero es estúpido Mejor de Quality of Life Que no sabías que querías Sí Exacto Ah Y ahora hay más ítems Que se stackean de una Y no tenés que tener Varias porquerías Y otra cosa más Que tiene el baúl Es que tiene más espacio Todavía que el baúl anterior Y hay mejor personalización De Usorio De Avatar como antes Sí Puedes elegirte varios Trajecitos de ropa Para empezar Y modificar más Los colores de piel Y otras porquerías más Sí Ahora no Ahora si querés Cuando empezamos Cuando Bueno Hagamos el discreo Indeterminado Ah Hablé con el tipo de la PC Hablando de eso Y Y me dijo Ah No escuché el audio Me dijo No no Dale Pásame fotos de tu PC Y todo Y yo veo que onda Y te hago el precio Y es como Bueno listo Y el lunes vuelvo a trabajar Listo Ah Sí Bueno Ahora sí Yo levanto todo Así que Sí Sí Vi Vi a nuestro amo Y señor Diciendo su discurso Ayer Hay que le Ah Dios Me acuerdo Siempre me acuerdo Que me acuerdo Otro lado Seguido Para no decir nada Exacto Me acuerdo Me acuerdo De los chistes Que hacíamos con mis amigos De Devoción a Lord Macri Lord Macri Lord Macri Es una broma No le damos devoción A Lord Macri Solamente le decimos Lord Macri Yo sigo sin superar A la clarividente Del otro día Como me cae de risa ¿Qué te pasa Con el Capitán Beto? ¿Qué Capitán Beto? Capitán Beto ¿Qué? Claro Tenemos a Lord Macri Y al Capitán Beto Cuja Capitán Beto Macri Lord Macri Es un juego de palabras Ya sabes Alberto Beto Capitán Beto Sí En serio Boludo Albert Títer Boludo ¿Qué diría Ricardo For Si estuviera vivo ahora? Basta chicos El Basta chico Fue tan icónico Su tiempo Estaban los desobreos Basta chicos Miami 4 horas ya Mirando Sí Qué waifu Power No entendían Mamá Saca la mano de ahí Garajo Ay Dios mío Ah Me sigue vendiendo Esto de historias innecesarias Es un canal que recomiendo Sí Bueno Si yo en Argentina Seguramente les guste bastante Es como que El tipo decía Bienvenido a otro capítulo Del universo cinematográfico De Argentina En los noventas Literalmente En los noventas Pasaron O sea Llegamos a vender Leche reactiva Leche Radioactiva Y es como ¿Qué? Sí, sí Mene tuvo esta propuesta De repartir 2.5 millones De litros de leche Que bueno Serán leche en polvo En realidad Y claro Bueno Las compramos Un tipo Los terminó comprando De Europa De lugares Adyacentes A Chernobyl Y claro Tenía radiación ¿Viste? Y otras bacterias más Un poquito por allá Y es como ¿Qué? ¿Qué? Sí, o sea Estaba bueno Porque apagabas la luz Y te brillaban los huesos Que habían recibido el calcio Uf Leche reactiva Una delicia así Y después el tipo te dice Claro Esto les va a parecer A otro tipo Después que era Un abogado Un abogado Que se volvió loco Y dice Claro Entonces la policía Fue a agarrar Y sacarle todas las armas Que tenía Porque el tipo No quería dar sus armas Que bueno Las tenía con procesión legal Pero después La policía se pidió Que se las de Y el tipo no Y el tipo Cortó la luz de la casa Se quedó atrincherado ahí Y en un momento agarró Subió con no sé qué arma Al techo Y empezó a vaciar Un cargador Frente a la policía Y es como ¿Qué? Tú vives ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? Y el tipo dice Después de vaciar Un cargador y medio Y que le dispararon En el estómago Terminando cayendo al suelo El tipo logró sobrevivir Como ¿Qué mierda? Y nada Después se trincheró Otras veces en otros lugares Y actualmente está viviendo En un departamento Atrincherado Y es como Después estaba El malevo El malevo Ferreira En Tucumán Ah Dios mío ¿Qué se? Película gringa Esa No es una película Fue real Pero sí Después está Cuando agarraron Y Claro El hijo del presidente Tuvo un accidente Guiño guiño En helicóptero Que no fue un accidente Guiño guiño Y bueno Nada Porque claro En los noventas Por algún motivo Nuestro país parece que hizo Un trato medio turbio Con Con países de oriente medio Por temas de armas y drogas Y no sé qué cosas Y es como ¿Qué? ¿La Argentina qué? Es como Bueno Bien ¿Qué sé yo? En los noventas Argentinos Estaban en plan No pueden detenerme Muchachos No puedo detenerlo ¿Viste el video de los Ramones En Argentina? Sí El video del fax ¿Burdo? ¡Oh! El del fax El primer hacker En argentino Es el ticaro El tipo descubrió El que está con el tipo Dice ¿Cómo se usaba El aparato Que era anterior al fax? No me preguntes Porque no tengo idea Pero el tipo Descubrió Cómo sacarse boletos Solos para él El tipo viajaba A todos lados Y hacía lo que quería Y tuvimos un tipo Que logró agarrar Y hackear la máquina Que estaba antes de los fax Y la usaba Para agarrar Y sacar Boletos de avión Gratis O sea Entre comillas Hackeó Pero no hackeó El tipo es así El flaco ese Era como un vendedor De boletos de aerolíneas Sí Entonces claro El tipo Cuando vos le comprabas Un boleto a él Se comunicaba al superior Y el superior Se comunicaba a otro superior Más para el autorismo Y la venta Entonces bueno Pero así le explico a la gente Entonces el flaco Descubrió Cómo se conectaban Los superiores Con la autorización final Entonces agarraba Y directamente Se salteaba a su superior Para ir directamente A la autorización Entonces claro El tipo podía hacer Los boletos Que se le cantaban O fingir entre compañías Que era un super ejecutivo Importante Y conseguir pasajes gratis Entre aerolíneas Y era Tuvo consecuencias Y viajó toda su vida A montones de lugares Por el mundo Vendió un montón de boletos Se cagó en plata Se cagó conociendo gente Y bueno Le fue bien Qué sé yo O después está La del futbolista Que nunca jugó Un partido de fútbol Ese tipo Es un hijo De puta Hoy un tipo Que estuvo 20 años Fingiendo ser un futbolista Lo contrataron Un montón de equipos Sí 20 años Nunca jugó Nunca jugó Ningún partido Logró fingirlo Incluso se retiró Del fútbol Sin haber jugado nunca Nada Tenés que ver el video Te quedás hoy En plan ¿Cómo? 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 Moraleja Para triunfar Tenés que ser un estafador En Argentina Sí Cuxa No entendés Lo contrataron Un equipo de Estados Unidos Hasta lo compró Al tipo Le dio un contrato Pepe Argento Era futbolista ¿Qué te pasa? Ah Dios mío Vamos a llamar al canal Buscá historias innecesarias Y te sale Creo que era Damian Algo Pero bueno Buscá eso y te sale ¿Cómo van esos liberios Muchachos? ¿Va subiendo Cuja? Se eleva Majestuosamente Perfecto O sea que Estoy retorneando A estas mierdas Del inventario Porque El T es el que más experiencia Da de momento Es bueno Te olvides La mejor historia argentina Boludo Igual Viri en Age of Empires El Viri Es una vergüenza nacional No, no lo había escuchado Mercurio De repente Estaba a este país Con esa retenida Oh sí Los noventas ahí Descontrol O sea Políticamente Hablando de las historias Una por onda Pero si te fijás En los personajes Peculiares que tuvimos Viste la del robo Del siglo Lo viste Al tipo Lo sacaron De la cárcel Para ir a ver La premiere De la película Y salió a criticar La película ¿Viste eso? Oh Dios O sea Unos tipos Habían hecho un robo Infalible Ni siquiera falló Porque la policía Los descubría La falló Porque la mujer De un tipo Los delató Porque pensó Que le estaban Metiendo los cuernos Y era como Literalmente O sea Todo salió Y ni siquiera Pudieron atrapar A como Tres tipos Que habían cooperado Con ellos No los encontraron Nunca O sea Unos tipos Acá en nuestro país Se agarraron Hicieron un super túnel Lo plantearon Durante meses Conrataron incluso A un ingeniero Para que les calcularan A todo Y literalmente Entraron por la puerta Robaron todo el banco Y liberaron A todos los rehenes Después Bueno Se fueron Por el túnel Que habían hecho Y tuvieron Un total de Según había calculado Tipo No Creo que eran 7 o 21 horas De ventaja De escapar De la policía Hasta que se dieron cuenta Que se habían ido Y fue como Oh Le trajeron una nota Super chida Y es como ¿Qué? Y la policía No tenía Ninguna pista Tenían Cero pistas Ninguna Lo bueno De esta historia Final feliz Es que Mucho dinero No se encontró Porque estaban Afuera del país Y bueno Los tipos Obviamente Lo agarraron después Así que nada Final feliz Bueno Ya cuando había El túnel Entonces hicieron Un túnel Lo calcularon Durante meses Como que Ese es Damian Sí Es Damian Creo Ese era el tipo Encima La historia Del tipo De por qué robó Dijo Claro El tipo Tiene toda la vida Como ahí Y demás Pero robó Solamente Porque se le ocurrió Robar Tenía la idea De ver Se podía robar Digo ¿Podemos hacer Un robo perfecto Sin lastimar a nadie? Sí Los tipos Ni siquiera tenían Armas de verdad Entraron con armas De juguete Armas De juguete ¿Nunca viste El stand-up Del flanco ese Que dice Quería patear puertas? Ah Le dicen Porque claro Yo tengo todo bien Pero esa parte mía Necesitaba Hacer un crimen Quiero ir Romper una puerta Una patada Y meterme en una casa ajena Dios mío Es como la obsesión De patear árboles Exacto Y él decía Y ni siquiera voy a robar nada Solamente voy a ir Claro Romper la puerta Y irme Y el tipo lo hizo ¿Y fue preso? No Bueno Y claro El tipo dice Encima del tipo dice Y claro Después me quedó el gustito Entonces cada tantos meses Volví a pasar por la misma casa Y volví a romperle la puerta A una patada Cuando sabía que no estaban El tipo dice Y claro Fue me quedo pensando Y solamente les causó Un daño psicológico Porque imaginate El tipo vuelve Salen ahí Viste Vuelven de comer ¿No? Ahí Mamá La esposa Los dos hijos El hijo adoptado Llegás a tu casa Y otra vez la puerta La puta madre Y no se llevaron nada Y el tipo dice Es más No solamente no robaron nada Algún día Debería haberles dejado algo Como tipo Ey mirá Nos rompieron la puerta de nueva No robaron nada Y apareció esta lámpara de helado En la casa Es que sí Imagínate Volvís a tu casa No tenés puertas De golpe en la casa Y es tipo Dale boludo Me desvalijaron la casa No, no falta nada Donde me robaron la puerta Yo me vuelvo loco Y cada tres meses Pasa otra vez Tracho Tengo a mí Lo volvieron a hacer ¿Acaso mis portugueses No son lo suficientemente lindas Como para que la ruedas Entonces el tipo agarre Y decía Pero Pero Cujar ¿No le hayas puesto Tres trabas? Tracho Parece que trajeron Un soplete Un soplete ¿Y robaron algo? No Pero no sé Por qué lo sigue haciendo Perfecto El robo Si historias innecesarias El robo del siglo Con robo perfecto Algo así No me acuerdo El robo del siglo Se llama la película Ok Ah bueno Porque claro Le agarraron En el cine argentino Le hizo una super feliz Porque encima de eso En la historia argentina Homenajeamos a los chorros Nosotros Sí, siempre Hey Da para una película Fuera de broma Entonces bueno Hicieron la película De todo Agarraron a uno De los tipos Que sí estaba preso Lo sacaron Para que vea La super primer de la película Che mira Hice tu super robo Lo hicimos película El tiempo salió Y le hicieron una nota Donde criticaba la película Porque decía Sí, sí Lo hicieron como demasiado Fantasioso No fue así Ah, qué iba a decir Oh, también está La película del ángel Y bueno O esa también Vi que la pute Pero nunca le digo Es una película No va a ser igual Que la historia real Porque sería aburrido Toma de hechos No sé ni cuál es la historia real Por eso digo Es un tipo Joven Que le decían el ángel Porque bueno Era bastante atractivo Y fue un asesino serial Unos asesinos seriales De Argentina Que bueno Mataba Montones de personas Y es gracioso Porque solo lo descubrieron Mataba y robaba Pero mataba Porque quería matar Básicamente No porque realmente Tuviera algún Puto motivo Para matar De hecho Sus primeros asesinatos Fueron de gente Que estaba durmiendo Cuando también terminó De robar Solo lo descubrieron Al tipo Porque él creyó Que su compañero Lo iba a traicionar Y en un asalto Lo mató Y después lo quemó Y ocultó mal la evidencia Y lo descubrieron por eso O sea Lo descubrieron Porque él mismo Cometió un error Bueno Que hizo que lo descubrieran Por si no no lo hubieran descubierto nunca O muchos años después Incluso Esa película Yo sigo a Kojima en Twitter Y un día el tipo agarró Y la retritió Porque él siempre retritó Las películas que ve Y el tipo Sí, sí Vi la película Y es como ¿Qué? Sí Carajo De hecho Parece que la distribuyeron En Japón Porque pasó un póster Todo en japonés De la película Y era bueno Vio la película Te preguntaron ¿Cómo se llama El que dijo Kojima El del comediante En el stand-up? Dejame buscarlo Porque o sea Hubo una época En la que había un meme rancio En internet Que no sé por qué La gente agarraba stand-ups Y los ponía en cosas De Fire Emblem Guay Entonces Lo tengo acá Pero A ver si encuentro El flow original Son las 12 y 10 de la mañana Digo, la mañana Al medio de 10 Yo grabando Todavía no 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 ¿Qué cosa te gustaría ver En el siguiente? Son tres Ok ¿Qué cosa te gustaría ver En el siguiente story? X-Digimon X-Digimon Ahí encontré El stand-up original Aquí lo mandé Ok Matando X-Digimon Vamos Más rápido Más rápido Qué bonita es la montura De Raremon Dios mío Sí, claro Yo Cuando veo Raremon Veo que está Veo que está contento Está con una sonrisa En la cara Es como que yo Me quiero imaginar Que el chobón Está feliz Porque tiene un timer Que no lo mató ¿Me entiendes? No quería sentirme mal Conmigo mismo hoy Bueno, tenemos 290 likes Y 187 personas Así me gusta ¿Podremos llegar A 300 likes? Sí Podremos ¿Saben que le falta Un directo de DMO Para hacer un directo de DMO De Rareworldly ¿Le pongo a cantar? Usted era Sokra Y que yo cante A las 3 de la mañana Sokra no está Bueno Bueno, traerlos Si los puteamos No No ¿Son nuestros? La cantidad de Dead Flags Que Soka se hubiera a comer No No, hijo de puta No No, pero nadie puede ¿Los tenemos? ¿Ya son nuestros? No 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 sé de qué mierda Estaba hablando No sé ¿De qué carajos hablaba? Es tipo Misterios y Enigmas de Revuelta Y número 1 Cosa que nunca vamos a saber ¿Qué mierda ya eran nuestras? Tal Como modo de apoyo moral Seré solidario Y no dormirá Hasta que se acabe el directo No, no, no Vos lo que tenés que hacer Es ir a robar un banco Y Hacer un túnel Claro Hacer un túnel Y después Para blanquear un poco El dinero Y que la gente No se dé cuenta Claro Si hay un par Con buenos ceros Y nadie se va a entender nada Boludo Sos un donador casual Listo Nosotros te contratamos Para hacer una ilustración Te pagamos con esos ceros Y todo legal Todo bonito No, no Tiene que donar un poco de dinero Para que no tenga trato encima No tiene que dar sí o sí Pero si el hija Quien dar celos Se los da a nosotros Por probabilidad estadística Puede que un día Seamos presa de un arco Real Sería gracioso Mientras que seamos Inimputables Sos inimputables Hermano En 10 días salís Si me tengo un día La cana Lo sabían Lo sabían hijos de puta No sé El tipo a veces Hacía chistes de narcos En el chat Pero nunca pensamos Que fuera en serio Digo Si nos tomáramos en serio Internet Deberíamos arrestar A todo el mundo Si tienen un punto Metan los presos igual Pero señores Estos argentinos Oh dios mil Ahí estaba No entiende nada Mira para atrás A cada tanto Estoy subiendo de nivel ¿Por qué? ¿Por qué? Está bonito ¿Cómo corre? Yo traficaba Droga de resurrección Para mascotas En WacFu Eso cuenta ¿no? No ¿Pero te pagaban? No tengo idea Lo acabas de decir ahí Las anécdotas De mi hermano En la secundaria Boludo ¿Hacía DVDs? ¿Te aburras La época De Fotolog Boludo? No Fotolog Tenía un límite Y podías subir Una foto al día Nada más Ok Si tenías cuenta Premium No tenías límite De fotos Y podías personalizar Más tu perfil Entonces claro Vos el Fotolog Premium Lo pagabas con un mensaje De texto Que eran 10 pesos Que en esa época Era una locura 10 pesos Entonces un día Agarró un celular viejo Que no tenía crédito Y dijo Vamos a ver qué pasa Y mandó un mensaje De texto A los del Fotolog Para tener el Premium Y se buguió Y literalmente Todos los días Le mandaban un código nuevo Oh no Entonces el tipo dijo Ya fue Voy a empezar a revendérselos A mis compañeros de secundaria Primero Genio Esto 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 Fotolog Siempre te recordaremos Para cuando Directo de PokéBio No vamos a ser Directo de PokéBio Estás desafiando ¿Verdad? No Se lo preguntaron antes Yo Yo sin jugar Lo peor es que Me da risa Porque todos los meses Por lo menos Hay cuatro comentarios nuevos Que siguen recomendándolo A día de hoy Está chupando Vibus bien No de demasiado Es lo gracioso Sigue Pero elevando a ser Majestuosamente Llevo al top 50 Del canal ya Ahí está la esponja Voy a absorber Vibus El día que Definitivamente Pruebe El costo de Diamante Y Perla Va a ser bueno Porque me muevo Dos años después ¿Se mantuvo? El marichemón de Iori Aún no tiene Su propia última Si la tiene Pero no vamos a hablar De ese tema Aún ¿Qué pasa? ¿Te da miedo Decir el nombre En voz alta? Aún no vamos a hablar Del tema No quiero Spolear cosas ¿Asustado Potter? Sí ¿Alguna Termina pasando El War of Warcraft? No Nunca Te imaginas ahí Como que Cuja ¿Dónde estamos? Por la horda No Claro Sería gracioso Que Cuja Se elijera la otra facción Yo la contraria Y nos dividimos En un punto del juego Y terminamos En nivel ciento y pico Amadísimos Ahí Frente a frente Cállamos a trompadas Como que No sé Un pingo de World of Warcraft Así que Hay dos facciones Y bueno Te puedes dividir Ahí en un punto El único Es que es una MMA Donde la gente Es tan organizada Que hace fila Para hacer los Raid Vos Sí Yori Y Miyako Los peores De elegidos Sí Los peores La cosa es así Cuja Está la de los tipos Cool Y después Está la de los humanos Entiendo La horda Exacto La horda Es la de los tipos Cool Por la horda Es un humano Es un humano Creado Artificialmente Por el Brasil O sea Era un humano Era un humano Lo que pasó fue esto En Decode Te muestran Que cuando Mirei Bueno en Raychete Supuestamente pasó Solamente que no lo vimos Pero en Decode Te lo muestran En la primera cinemática Cuando pasó Todo el tema de Bitium Se creó Un mini agujero negro Que absorbió a Mirei Matándola Matándola al instante Obviamente Pero ese mini agujero negro Hizo contacto Con el Digital World O sea que La materia de Mirei Se volvieron datos Porque datos es igual a materia Y fueron transportadas Al Digital World Y claro Y Graciel dijo Hey Que mierda es esto Y el tipo agarró Y aplicó el mismo sistema De resurrección Que se le aplica A los Digimon Porque no sabía Que mierda eran los datos Y eso fue lo que dio Como resultado a Mirei Que Funcionalmente hablando Si Mirei por ejemplo Hubiera después de esos eventos Vuelto al mundo real Sería básicamente Un humano perfectamente normal Ya que si es un humano Resucitado Pero hecho por el Brasil El tema es que Mirei Esta nueva Mirei Tiene una mentalidad Completamente diferente Y no entendía Tampoco muy bien Las emociones Y bueno Nada Es lo que tenemos ahora ¿Cuándo dicen Lo de la mentalidad Diferente? Me lo dijo Johnny Que se vio todo El gameplay de The Code Ah si Si Johnny se vio todo Los gameplays de The Code Están en inglés Igual es horrible Están en inglés Suntitulados en YouTube Con Igual creo que ya no Porque el tipo Lo había sutitulado Con anotaciones Que ya no existen Y había grabado La pantalla De su 3DS Guardando toda la historia ¿Qué tal? Si Posteriormente Mirei Mi cagura Viajó tanto Entre los universos Que perdió la capacidad De tener una forma física En el mundo real Y solamente datos Solamente pasa en Digital World Y parece que ya Cosas como envejecer Tampoco le afectan O es lo que vimos Pero bueno Eso Trash Explotador Anda a farmear Lo estoy haciendo Estoy Puse mis Mis mobs De farmeo Porque O sea No sé tanto Lo del cambio De personalidad Por ahí Porque A ver Te muestro en la cinemática El agujero negro rompiendo Está explotando todo el laboratorio En vez de salir corriendo La tipa se vuelve a meter En el medio de todo A ti que era en la computadora Como investigando mierda Habría que ver Igual si es cierto Que Mirei ha demostrado Tener una personalidad frívola Durante los juegos Y muy pragmática Es como bueno Que puede ser así Puede ser una persona así Pero hay veces que parece Que habla como si no fuera una persona Y es como ok No sé Digo Suedo tiene una personalidad Súper extraña Pero te parece más Alguien humano Que Mirei Mirei es como muy Robot De a momentos Y es como bueno Mirei Inmortal Podría ser No sé si es inmortal En plan de que Si no le hacen nada O sea Si le hacen daño Supongo que la matan Pero inmortal Por la edad Parece que sí ¿Estás cansado Tanto farm? Y sí Hay que quedarse acá parado Mirando la pared Una cuestión complicada Lo estás haciendo bien Lo estás haciendo bien Dragajo Sí, ya sé Lo estoy haciendo todo ¿Viste? Ah, Dios mío Che, el AT está subiendo Muy rápido El nivel que está haciendo Y está con una Mastemón Le pega más fácil A los que le dan Más experiencia Che, con una Mega de mierda Que soy data Contra los virus Encima Cuando Alfamón Su data Cuando está investigando Murió Ah, eso Pero murió O sea, murió posta O sea, no había forma De recuperarla En el síndrome de Algunas personas Murieron Porque Los AT se llevaban Tu data cerebral Después O sea, se murían Hay gente que Perdió soporte vital Y simplemente murió Y hay gente que Queda en coma Para siempre Lo que pasa Después con que Vivo Kuremi Es que como nunca Ese evento nunca ocurrió Ella nunca investigó Y nunca un AT se comió Su mente Así que Nunca pasó nada Pero Sí, lo que hizo el tipo Fue eso Agarraron un cuerpo Que tenía muerte cerebral Y dijo Bueno, ok De hecho Por eso Está el auto Porque parece que El resto de su data Que no entraba En el cuerpo La puso en el auto Lo cual es divertido Porque te confirma Que efectivamente Un Digimon Puede dividir Su data En plan Su Digicore O lo que es Él como conciencia Y el resto de su data Física En otro ser Es como lo que pasó Con Bagramon Y Gundramon Y toda la porquería Bueno Digimon Puede entrar en el auto Deep Está cuando dice Un cadáver Bueno, no exactamente Es una persona Que tenía muerte cerebral Pero hasta El cuerpo Seguía funcionando No, no Sí, sí Estuvo ahí Desaparecida Pero un día Cuja, qué carajo Sí, no te va a ver El virus Claramente La famosa Transformers Sí En este juego El gameplay No le importa No, no, no Super, ultra, mega Importante Es lo más relevante Cuando jugamos DMO El gameplay Estamos leveleando Oloz El fuerte burrilla No, mi nariz Bueno Al parecer Yo no voy a tener Que salir Al peluquero ¿Por qué? Porque me compré Una maquinita Para cortar el pelo Cuidado En tres meses Así no Así no me tengo Que arriesgar a salir En tres meses Creece No Trayo Estás enfermo De momento no O sea Tenía miedo Por el tema De las bolsas Pero me lavé Las manos rápido Y pasaron dos semanas Y no presenté Ningún síntoma Así que diría que no A no ser que sea sintomático Pero si es el caso Bueno Estaría toda mi familia Muerta Sé que a partir El miércoles abren Pero no me quiero Arriesgar a salir Como está bien Y como no estuvieron Pudiendo abrir Las máquinas Estaban más baratas De lo que deberían Así que aproveché Si googleás Literalmente Esta vez te pique el culo Es un síntoma De coronavirus Por lo que dudo Así que Sí, por eso Me pasaron esto Por el chat De los patrocinadores Te lo voy a pasar Por los disc A ver Quiero una razón Recuerden que pueden enviar 20 pizzas de Roquefora Y decía la dirección Viste Llegaran todas pizzas Sin pagar Y era como Que yo no pedí nada No sé Flaco Pagar la comida Hacía La gran julie Que mandaban Mandaban Trabajo Tienen que criticarlos Por no tener Las chirolas Boludo Las chirolas No 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 Tienen que asustar Es un síntoma Bastante Específico ¿No te parece? Bastante potente Sí Sí Al fin de encontré Donde probar A pesar de Roquefora Hoy toca probar Y con suerte Sin COVID Cuando pedís comida Haces esto Agarrás La abrís No tocas la comida Lavás las manos Y está listo Igual Técnicamente Si algo tiene COVID Ahí Ya te vas a contagiar Igual Así que Es un riesgo Asumido Tienes que rociar La caja por fuera Con alcohol Y bueno Pero Que se yo Igual Tené en cuenta esto Alguien debería haber Tocado eso Y el virus Debería haber Sobrevivido Todo el viaje Hasta ahí Tu casa Y demás Y bueno Si estaba bien horneado En la pizza El color del horno Mato el virus Por eso Entonces es como Es complicado Tío Yo tomo las medidas Pero tampoco Puedo estar paranoico Es como si Antes de abrir Un paquete de galletitas Lavar el paquete De galletitas Y después La abriera No, no Lavás las galletitas Lavó las galletitas Es que Lleva un punto Que tocamos Demasiadas O sea Hay precauciones Que se pueden tomar Pero hay cosas Que ya no se pueden hacer O sea Me puedo lavar Por ejemplo Me lavo las manos Cuando sacamos las cosas De la comida De las bolsas Pero bueno Técnicamente Mi mamá Agarró la bolsa La comida Del supermercado Los paquetes Y los tocó Podemos lavar todos los paquetes Y es como Que bueno Que hacemos eso Y es como No Pero bueno Que no se puede ya Que un punto Como decís Hay un límite Le echas a la cuna A la pizza Y le metes fuego Y luego encima La tienes gotinada Dios mío Cuando estaba De la primera semana Que empezó la cuarentena Era tipo Bueno Estoy solo en casa Esto Son casas de campo Literalmente Tengo un parque De como 20 metros A la redonda Así que no hay forma De que ningún cerebro No se haya acercado a mí O eso Cuja cada 5 minutos Voy a lavar las manos De vuelta por las jugadas No cuja No hay nadie No me importa Están ahí Yo lo sé El T se fue Traelo Fran Bring me de Fran Fran ¿Puedes libelear acá? ¿Acaso estás dudando de mí? Sí Tiene un dictamón Puedes hacerlo de quien sea Sí Ahorita que Fran Tuvo un super ataque División un día con Muro Y se enfermieron Todas las sillas del juego Más o menos Fran vení dale ¿Cuál es la razón Para la que tiene Mirei Que tiene dos Digimon? No Bueno la razón es una mierda Pero el motivo es que Según Mirei Que lo dice en Rage y Tice Cuando te conozco por primera vez Hay ciertos Tamers Con una particularidad O particularidades Que le permiten tener más Que le permiten tener más De un Digimon O sea que Canónicamente Si vos tenés más De un Digimon De compañero Pero en plan No mecánica jugable En plan Que postas tus compañeros Porque por ejemplo En Saber and Blood Por más que veas que A veces los demás personajes Tienen más de un Digimon Tienen uno O sea Yuko tiene uno El hermano de Yuko Que bueno No era hermano de Yuko También tenía uno Y todos tienen uno en general Pero si Sos básicamente polenta Por eso el Wallace Es técnicamente Mamadísimo Porque tenía dos Digimon Así que Los de next order También Los de next order También Bueno Mande en invitación Ahí va Y para Que más Estaba pensando Mande en invitación Le voy a abrir La ventana al gato Ok Ahí está Me te mandé Y bueno Ya Takumi Y Jesucristo Y Keizuke También Pero Ah si Es cierto Que nos manda Sabernos a los tres Y aparte Te muestra La línea evolutiva Que tienen Y después Cuando juegas Con ellos En el torneo Te muestran Las evoluciones finales Que corresponden A los Digimon Que tenían El tabler más fuerte De Digimon Es Takumi Hasta ahora Hasta ahora Pero Reconociendo A Hau Por ahí O bueno No sé Después de que Takumi Va solamente Estaba tan roto Porque era como El último producto De Digimon Era el último videojuego Y lo que sea Y por eso Estaba tan mamado Habría que ver Digo Hay que entender Que la historia De Saber Slut Se hizo teniendo en cuenta Que iba a ser El último juego Del productor En cuestión Y Quizás Si la historia Se vino tan arriba Por eso Y no porque Realmente Se pone muy Grandilocuente Hacia el final Hacia lo enfermo De que se va Todo al carajo A nivel Jesucristo Y puede que realmente No fuera el tipo De historia Que se hubiera Tenido planteada Para un Bueno En torno Normal Y ReDigitize También se va Al carajo Pero no tan Al carajo O sea Dicen Si el mundo Va a ser destruido Pero no Bueno No es que todo el mundo Realmente afectado Sino que está Digital World Y demás Así es Nokia en realidad Tiene un solo Compañero Digimon No dos Pero si está roto Porque técnicamente Los dos Digimon Que tenían Era la división De uno solo Digimon Que después Bueno Después está Con Omega Todo el tiempo Y tal Bueno La tipa Realmente Empieza a mover el culo Como Tamer Es cuando se vuelve No me da mono Así Logro Conseguir su grupo De hackers Por su gran Personalidad Voy con Mi fiel Mi fiel Corselo Ok Fran Sacá esa porquería La experiencia Miralo Miralo Es buenísimo Otro anuncio Y ya tengo Rappi en el cel Dios mío Fran Fran tirate buffo Tirate buffo Buffo de qué? La experiencia Pero estoy en la del 120 Mirá Mirá Y te doy buffo Es que si te tirás buffo Dan más experiencia Para los demás Cuando lo matás Tomá Si yo estoy en el 120 Fran no es una experiencia Ok Ok Entonces ¿Qué hace Fran acá? Cuja Apoyo moral No me estás convenciendo Amigo No me estás convenciendo ¿Qué color no les gusta más? Verde ¿Es porque está taiga? No Es porque está taiga Amarillo Me parece que estoy en 1449 defensa Y estos giles Me siguen sacando vida Necesito más De la defensa Fran He encontrado nuevas fronteras Coja y se fue Ya no queda esperanza Me voy a sacar a pasar el perro Uuuu Está bajando la moral del grupo Bueno Ya se acabó el farmeo por ahora Entonces Murió Cuja ¿Qué puedo farmear? ¿Estamos farmeando? ¿Sabes de lo que te hablo? Dinero Cuja Dinero Cochino dinero Mirá Vamos a ir a Dungeons Cuja Opciones para mí solo Podés ir a Versandia A matar bichos Hasta que tengan X tickets Que bueno Así ya no valen una verga Exacto Dame una opción De farmear dinero Contundente O sea Que puedan matar cosas Y poner Conseguir asqueroso dinero Cochino dinero Lo único que se me ocurre Es que juntes Las bolitas violetas De Las que te dan adentro De De Maze Pero ¿Y cuál es la cosa más óptima Aparte de eso De Maze? O sea ¿Qué podría matar Para también vender Lo que da? Farmear MC6 Nice wall Y venderlas Pero Se te va a empezar Se te va a empezar a llenar De gente Y va a ser un kill En vos Farmearlo No pero pará En Maze ¿Cuál es el mejor Mop para matar? Que aparte de las bolitas Azules Me da otras cosas Con un Digimon Como data Monedas Y mierdas Y a ver Tenés los Giromon Que te dan Seals de Giromon Ok A ver Que más Acuérdate que Puedes ir hasta FP3 En Maze O sea Si Yo también Yo no tengo Desbloqueado más Eso tampoco Los Seals de Grisarimon Por ahí Pero Nos vemos El Adventure ¿Qué? Tienen en mente Los de Zumburs Y Moonlight No tiene 3 Digimon No Sajo tiene uno Que es Yanamon Así que no Y es la prota Canon Así que bueno GG Si decir Tienen PvP En este DMO Si No hay PvP todavía ¿Tienen planes? Dicen que sí Pero ya sabes No Yo creo que no Dicen que no Ahora Igual No es raro Que no se les ocurra Cómo hacer un PvP Bueno en este juego Es que En el Coreano No está Pero eso Es una prueba ¿Qué hace? En todos los sistemas Que tiene Es literalmente Imposible Hacer un PvP Es que sí Es un balance Te hablo Si no hubiera sido Por Tamers No realmente Si lo tuviera Con lo conformista Que es la comunidad De este juego Estarían contentos Con eso Jesucristo Tristemente Sí Eso es lo peor ¿Qué dijiste? ¿Vamos al DMO pirata? ¿El mejor juego de todos? ¿Cómo se ve útil? Estoy mal Pero no tan mal Bueno Entonces Te va a salir a Maze Para Tengo un Warehouse Y portable Ah no No existe Un Warehouse Portable Ojalá Solo Maze Puede salvarme Qué triste Y a Kika No Lo que podría ser En realidad Correr a las raids De todo Daiba Por ejemplo Pero Cuja Decime algo Con constante Que pueda hacer Que seas fermear No cosas raras Como esas Pero las raids Son dichos Que spawnean Todo el tiempo Boludo Y que literalmente Por cuando spawnea Y muere uno Vuelve a spawnear otra Entonces todo el tiempo Voy a estar corriendo De jefe en jefe Y los ítems Se venden muy caros Porque toda la gente Los necesita No Es una idea atractiva Por ejemplo Yo haría lo de los ex tickets Si pudiera matar cosas De un golpe ahí Pero no puedo Entonces es complicado Si hubiera Algo que te diera Buen dinero Que pudiera farmear Con un Digimon Que no pega un carajo Todo el servidor Estaría haciéndolo Bueno pero O sea Buen dinero Es reiterativo La cantidad Es que invertir horas Valga la pena Por ejemplo Las ms6 Vienen la pena O sea Pasa a tener dinero Si duro Literalmente Si estás matando Los bichos acá Por ejemplo Y retorneas los huevos Te dan un montón de plata Los huevos de daigo Claro Pero no los puedo matar De un golpe Las ms6 Si Entonces ahí tenemos Las huevas Jaja Huevos Huevos Correcto Pero por ejemplo Maze puedo matar Todo de un golpe En Maze Así que Llego al Al Shownmour Y bueno Al Shownmour Lo tengo Es que lo tenía El clon AT perfect ¿No? 15 ¿Vos recibís experiencia De mi? ¿O no? A ver Bueno Estoy en Estoy en 120 Si me estás dando Experiencia Que loco Ah bueno Sigo Entonces Entonces los teamers Siempre son más fuertes Que los elegidos Si Hasta ahora si Bueno Los elegidos más fuertes Que tenemos En el momento Son Los de Frontier Con Susana Y El tarado de Wall Si El tarado de Wall Es el segundo lugar Y Bueno Técnicamente Río no No Río no Es un Es un Tamer No Empezó como elegido Pero le dieron Un Digivice Que no era para él O sea Era el Digivice De Taichi Y ni siquiera tenía Un compañero de Ujimón Es como No sé Pero Aparte que después Le dan a Bimón a él No sé mucho La historia de esos juegos Habría que ver Si él tenía elección O no Porque si tenía elección Bueno no O sea En el primer juego Era el último recurso Río Si En el segundo juego A Bumón trae a Taichi Y Bimón trae a Río Y como casualmente Río en ese momento Estaba con Ken Ken cae de rebote Al Digital World Y justo había un Wormone Ahí al pedo Que se encuentra con Ken Y se hacen amigos Y así Ken Consigue a su Wormone Pero Río Es un niño elegido Porque si no fuera Un niño elegido No podría ni usar El Digivice En primer lugar Y Y nada El Bimón Era su Digimon Entonces después Tienes que poner a Río Pero Si de la situación En tercer lugar Porque después Río se vuelve a Tamer Entonces ya está Ya no Ya nada Ya no cuenta ¿Puedes hablar a John Mone En Omni John Mone Lo lamento Te voy a tener que agarrar Y bañarte por 5 minutos Yo lo siento mucho Pero es más fuerte que yo Y lo siento Vos sabías No sos nuevo en este canal No sos nuevo en el canal Te conozco Sé cuál Ese Nick Vos sabías lo que hiciste Sabías a lo que te atenuaste Él supo lo que hizo Él lo vio Él lo vio Él se la buscó Che, pará Ya terminó Yo haciendo ¿Qué cosa coge? ¿Lo 20? ¿El balista? No Pero bueno Ya está Estamos allá Dos por hora Y bueno Habrá que Moverse Voy de vuelta A la otra wea Ah, estamos todos acá Matando Y vos te fuiste a Dats Hijo de puta No, me fue hace dos minutos Tranquilo Pero así Ya dejen de matar ¿Por qué es por la waifu? Porque ganó Power Dije que si ganaba Power Se iba a hacer un directo De 24 horas de DMO ¿Viste el chiste? El directo que más esperaba Kuja De forma no irónica Perfecto No, no, no El otro chiste Ah, el de De que De que antes hacía ¿Qué dices que iba a hacer Apenas empiece el directo? Sí, sí, lo hice Sí, sí Antes hacía directos De 24 horas por waifu 3D Y ahora bueno Por waifu 2D He progresado mucho como ser humano En esos últimos dos años Y bueno Se nota que me quiero mucho más A mí mismo Una cosa increíble No tuve elección Punto JPG Bueno, no es que no tuve elección Pareciste ya o Kuja Eh, ya son las 12 Así que no Mierda Vamos a hablar Sí, vamos a hablar Sí, vamos a hablar Buscó un booster Oh, estoy rellendo Dijeron que iba a ser 20 grados, me mintieron. ¿Cuándo no te mienten? Bueno, no punto. Es como noticiero el otro día que decías que hace frío porque hace frío. Y el micrófono está muy cerca, ahí está, lo moví un poco. Cuando llego grabando, bueno que hay casi 3 horas, voy a parar de grabar.